Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a los que nos estéis siguiendo a través de Facebook, en las distintas cuentas, de Vicente, de Paco, de Vito, en nuestro Periscope, la grabación que subamos a YouTube y no sé si habrá alguna otra grabación pirata, por si piensan que luego vamos a editar esto. En cualquier caso, bueno, pues para mí es un gusto veros a todos esta tarde y un poco, pues, presentar esta mesa redonda. Antes de entrar de lleno en ella, sí me gustaría un poco que sirviera de presentación al curso que también iniciamos este año en Medialad UGR. Es nuestro primer curso completo y, bueno, pues me gustaría brevemente comentaros qué vamos a tener a lo largo del próximo mes para que, más que asistir, participéis y propongáis otras actividades que os puedan resultar interesantes. Ya sabéis que la idea de los laboratorios ciudadanos, los laboratorios sociales, en concreto un Medialad, ¿no?, que se centra en medios digitales, pero también en una cuestión fundamental, que es la mediación. Es decir, el ser un espacio de contacto y de generación de ideas, de innovación, funciona sobre todo gracias a la participación de la gente y a los proyectos que van surgiendo, digamos, de la base, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que pretendemos es ser facilitadores, ¿no?, de esos procesos. A lo largo del próximo mes, bueno, pues hay varias actividades que pueden ser de interés, quizá. La primera a la que nos podríamos invitar a la de mañana, donde vamos a celebrar la noche de los investigadores. Nosotros estaremos presentes, pero en este caso, más que animaros a participar, a pasar por la caseta a la que estaremos a las nueve de la noche, os animamos a que vayáis en general y que lo paséis genial con vuestra familia, viendo reactores de aviones, viendo globos aerostáticos, viendo música en directo, etcétera. Es una fiesta realmente interesante para compartir con la familia. Eso será mañana, desde las cinco de la tarde, en el Paseo del Salón. La semana que viene vamos a presentar un acto en el que, además, pues tendremos la presencia de la rectora de Pilar Aranda, una de las iniciativas que tiene mucho que ver con esta mesa redonda. Es la presentación de un proyecto que se llama Lightmetrics. Lightmetrics lo que pretende es ser una plataforma de visualización en tiempo real de los datos que genera la universidad a nivel de investigación. Supone un cambio considerable con lo que se ha hecho hasta ahora. Todas las universidades una vez al año reportan cómo se encuentran en los rankings, cuántos artículos han publicado, cuántos autores altamente citados tienen. Nosotros lo que hemos querido es incorporar o realizar esa transformación digital a esos procesos y poder dar información semanal o mensual interactiva en una web. A esto vamos a añadirle todavía un paso más, que sería la comunicación transmedia de toda esta serie de información. Al margen, para los que estéis vinculados a la Universidad de Granada, comentaros que ayer mismo lanzamos un proyecto, que también tiene mucho que ver con esta mesa, sobre identidades digitales. Una de las labores que tiene Medialab UGR es poner en valor todas aquellas aportaciones que realizan los miembros de la comunidad universitaria a través de medios que gestionan ellos mismos, es decir, que no son institucionales. Todo esto estamos convencidos de que tiene un valor cada vez más importante para las instituciones y queremos reconocerlo. Para ello va a haber también un premio, el premio Medialab de comunicación e innovación en medios sociales, que justamente lo que pretende es que junto con los premios que se entregan a la excelencia científica e investigadora, también se reconozca la gente que está realizando labores innovadoras a través de los medios digitales. Bueno, próximamente también os invitamos a participar en el mes de noviembre ya en una jornada sobre democracia que vamos a organizar en la Facultad de Políticas y las primeras jornadas que vamos a hacer sobre cultura y videojuegos. En todas ellas también se puede participar con proyectos que tengáis, con ideas que tengáis. Bueno, esto, digamos, compone el panorama de lo que se nos viene por delante en las próximas semanas. Y, bueno, en cualquier caso, animo a que entréis en la página web del laboratorio, que veáis la agenda, porque van saliendo entradas continuamente, actividades nuevas y no tiene mucho sentido cansaros ahora con estas cuestiones. Bueno, creo que es un estreno perfecto para nosotros tener hoy esta mesa con la gente que tenéis aquí. Muchos los conoceréis porque son conocidos en los medios sociales, especialmente, bueno, pues si estáis en los ámbitos suyos de actuación, tenemos en primer lugar a Vicente, Vicente Marín, que es abogado, trabaja en temas de inmigración y lleva uno de los portales que a mí, digamos, realmente más me fascina. Cuando hablo de parainmigrantes.info, en realidad hablo de un medio de comunicación. No sé, un día tenemos que hablar de esto más, porque a lo mejor yo en clase doy una visión que no es la que a ti te gustaría, pero yo realmente se lo comento. Tus datos para mí son equiparables a los de Jotdown. Vi datos de visita en Jotdown y vi las tuyas que publicaste y no hay mucha diferencia. Entonces, es una cosa realmente alucinante, ¿no? Bueno, ahora nos contará Vicente. Tenemos a María. María viene de la Universidad de Málaga. Trabaja también en la unidad, o sea, que tiene un doble papel ahí, ¿no? Dos sombreros que compagina a la perfección, aunque realmente no sé cómo le da tiempo, porque al margen de eso le… en fin, hace surf, hace un montón de historias. Y sobre todo también ahora es la coordinadora de un MOOC que se va a estrenar en una semana… en una semana, no, en una semana, ¿no? En doce días. Un MOOC en el que varios de los que estamos aquí también participamos, sobre competencias digitales para profesionales, con lo cual creo que si estáis aquí os interesará mucho el poder participar o transmitírselo a la gente que conozcáis. Tenemos a Paco Torres. Paco Torres es director de servicios de comunicación del grupo Secuoya, uno de los principales grupos de comunicación que tenemos en nuestro país. Bueno, está aquí en Granada y la labor que realizan fue impresionante, sobre todo recientemente con la nueva televisión, ¿no? El nuevo canal que habéis montado, TEM, que bueno, pues creo que ahora también nos podrá contarnos sobre ello. Pues la mesa va sobre transformación digital de los profesionales, es el tema. Inicialmente íbamos a hablar de reputación digital, la reputación digital de los profesionales. Pero la transformación digital va más allá. No es solamente lo que los demás ven de nosotros. Quizá durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados a hablar de los medios sociales como la parte, digamos, visible, ¿no? El cómo nos vendemos hacia los demás, qué marca personal tenemos. Pero la transformación digital en la que ahora se supone que estamos es más profunda, porque parte desde dentro, desde la transformación de tus procesos, de la gestión de tu información, de la gestión del conocimiento. Y, por supuesto, esto tiene esa otra, una parte interna va unida a la exterior, hasta el punto de que llega a difuminarse, ¿no? Pero realmente creo que hoy vamos a tener la oportunidad no solamente de hablar de la parte exterior, sino también cómo gestionamos nuestro trabajo, ¿no? Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con unas intervenciones en las que cada cual, durante ocho o diez minutos, podrá contarnos su, digamos, su posicionamiento, ¿no? Sobre el tema y luego pues vamos a lanzar unas preguntas, las que tengáis vosotros o, si no, unas que nosotros hemos ido ya preparando a lo largo de esta semana. Considerad, digamos, la mesa o este encuentro como algo completamente abierto. La mayoría de los que estáis aquí, si no quizá todos tenéis una presencia en redes, tenéis una reputación digital o tenéis un conocimiento sobre estos temas más que sobrado para que podamos dialogar sin ningún tipo de cortapisa. Nos gustaría que fuera así porque realmente yo, personalmente, es así como me voy a tomar este rato, ¿no? Poder hablar con unos compañeros que son grandes profesionales sobre cómo afrontar estas cuestiones. Pues, si os parece, empezamos. Si no recuerdo mal, en el correo que mandé Vicente iba primero o… No recuerdo porque mi teléfono está con el Periscope. Los vuestros también están pillados, entonces… Ah, bien, María, pues entonces, marca tú quién era el primero. A ver. Ah, muchas gracias. Tenemos… Bueno, efectivamente, estaba yo cambiando el tema. Era Paco quien empezaba. Pues, adelante. Si quieres, ponte aquí y así puedes dejar esto para la calidad del audio de Vicente. Muy bien. Mientras me busco la presentación, que la he dejado antes por aquí en el escritorio… Bueno, no sé si conocéis la empresa para la que yo trabajo, Grupo Secuoya. Nosotros actualmente… Bueno, últimamente se ha hablado un poco de nosotros por el tema de la nueva adjudicación de canales de televisión. Desde el mes de junio… Bueno, mayo, junio pasado, pues tenemos en marcha un canal nacional de televisión, TEN, donde hay una apuesta digital bastante importante, de la que tengo suerte de formar parte. Pero, paralelamente, Grupo Secuoya, bueno, pues se divide en cinco grandes áreas de negocio, enfocada, concretamente, para no cansaros con esto, pero para que tengáis un poco de dimensión de cómo funcionamos, en servicios audiovisuales, que, como su nombre indica, nos dedicamos a proveer de servicio a grandes compañías audiovisuales, tanto a nivel de informativo como distribución de noticias. Tenemos una división de televisión, donde gestionamos tanto el canal nacional, que os menciono, TEN, como, por ejemplo, servicios de televisión autonómicos, como la cadena regional, la televisión regional de Murcia. Tenemos una parte de contenido, donde hacemos productos de televisión, digamos, cerrados y con un lacito que se entregan simplemente para emitir, tanto sean si son factual, como ficción, como entretenimiento. Y tenemos una rama digital bastante nueva, pero bastante potente. Y luego una rama de corporate, que nosotros llamamos que es toda la zona de experiencia de marca, ¿vale? Que es que, digamos, funcionamos como una agencia al uso en la que damos servicios a grandes marcas, entre ellas. Bueno, pues funcionamos para tres, cuatro empresas del IBEX de manera continuada y, bueno, pues para distintos proyectos. El último, lanzado esta semana, en el que tenemos, y os invito a visitarlo, tenemos a una bloguera y a una actriz viajando por el mundo y haciendo un proyecto transmedia que se convirtió en un programa de televisión. Bueno, por poner un poco de contexto. ¿Dónde se incluye dentro de Secuoya todo el trabajo que hacemos desde el punto de vista de la reputación digital de los profesionales? Tengo que remontarme unos cuantos años atrás. Concretamente, nuestra primera experiencia trabajando con reputación online se traslada al año 2012. ¿Qué pasó? En ese momento nosotros teníamos un cliente muy importante del ámbito político que nos pedía que hiciésemos, de cara a una campaña electoral, que hiciésemos una dinámica de movilización como lo que ahora conocemos y está bastante asentado como ciberactivismo. Pero en ese momento era muy complicado defender o organizar una masa de personas, muchas veces opinando lo mismo, otras veces no, y no vamos a descender a temas como los que ocupan la actualidad ahora mismo. Pero sí, en origen y de manera muy rústica, se nos ocurrió que era muy buena idea movilizarlos y premiarlos a través de recompensas digitales. O sea, lo que se conocía en ese momento y se sigue conociendo como gamificación. Es decir, vimos que resultaba muy rentable dar pequeñas recompensas digitales. Por supuesto, nada dinerario ni material, sino recompensas digitales en forma de karma, influencia o recompensa online. Y funcionaba. O sea, en esa campaña electoral, bueno, pues, se vio que funcionaba. De hecho, luego ese modelo se trasladó a algún proyecto también de la Administración, que tuvimos la suerte de gestionar y que, bueno, que funcionó bastante bien. ¿En qué punto? Esa, digamos, que fue la primera experiencia, el primer momento en que nos dimos cuenta que no solo las organizaciones tienen que comunicar sobre sí mismas, sino que cada nodo, cada elemento de una organización se convierte en un punto de comunicación principal de reputación y de eficacia, en una herramienta para conseguir objetivos de una organización. Esto es trasladable desde un partido político y quizás es más evidente, porque la conversación política ya sabemos que se produce en todo ámbito, en todo lugar y en todo formato. Y cuando digo en todo ámbito me refiero desde la barra de un bar hasta una cuenta de Twitter o hasta un foro público o una plaza, ¿no? Por ejemplo, con todo el movimiento, el nacimiento de Podemos, ¿no? Por ejemplo. Ahora, hasta que llegamos al concepto ya de embajador de marca. Esto nos surge en secuella. Nosotros apostamos muchísimo por desarrollar el concepto de los embajadores de marca, los brand ambasados, siempre por lo mismo, por la necesidad de un cliente. Nosotros, un cliente nos pide que tratemos de imaginar cómo explotar al máximo todos los recursos humanos que tiene la organización a favor de la compañía. Entonces, hicimos la siguiente reflexión que os voy a contar ahora. Lo curioso de todo esto, que sí quiero poner el acento antes de continuar, es que progresivamente, claro, no sé si sabéis cómo funcionan las agencias, pero claro, tú una vez que presentas un producto, evidentemente quieres venderlo cuantas veces más veces mejor. Y con cada cliente que posteriormente hablábamos sobre este producto nos decía, joder, perdón de la palabra, parece que nos estáis leyendo la mente. O sea, vengo de un comité donde hemos hablado de esto, vengo de un comité tal, seguro que tienes información privilegiada, alguien te ha archivado, que es lo que estamos buscando. En realidad, no. La conclusión a la que estamos llegando, después de que el proyecto brand ambasados de Grupo Sequoia haya sido conocido por más personas, era que las grandes empresas ya están en el estadio en el que consideran un recurso desperdiciado el hecho de que sus profesionales no sumen de cara no solo a su estrategia de comunicación, sino a su estrategia corporativa, a su proceso de transformación digital. Y si nos ha sorprendido la cantidad de grandes instituciones y organizaciones que están en ese servicio. Ya estamos hablando de otro escenario totalmente ajeno a la política, sino del puramente corporativo. Por hacernos una imagen más del mundo 1.0, del mundo real, es por qué si el trabajador de la empresa que reparte Butano lleva un uniforme naranja por el que se le identifica rápidamente y es un embajador de marca en la calle, o un bombero lleva un uniforme que, además de protegerlo y por seguridad, lo identifica claramente, o un policía impone autoridad y un modo de comunicación, el uniforme policial, por poner un ejemplo, por qué en el entorno online no se pueden transmitir determinadas ideas, valores y conceptos con el comportamiento de los empleados. Entonces, en esto, después de varias pruebas, no quiero cansaros con un poco el expertismo y ir al grano, porque, además, tampoco tenemos mucho tiempo. Sí quería detenerme en este cuadro. Esto es un estudio que hizo, se ve muy chiquitito, pero yo voy a contar los puntos clave en el que nosotros basamos nuestro relato a la hora de sostener que sí, que efectivamente es muy rentable trabajar la reputación online de los trabajadores. Este es un cuadro que lo hizo Edelman Trasbarómetro, el barómetro de confianza de Edelman, que sabéis que es una de las consultoras de comunicación más importantes del mundo, que lo que viene a decir arriba es en quién confiarías más o quién te sugería más creíble a la hora es solicitar un servicio. Aquí lo que estáis viendo, no sé si vais el rato a moverse, pero es el CEO de la compañía, su empleado, activistas apasionados, amantes de esa marca, académicos y luego, bueno, pues gente de los medios. Para entendernos es, por ejemplo, si quisiéramos comprar Coca-Cola, ¿de quién nos fiaríamos más que nos recomendase que la Coca-Cola está muy rica? Del CEO de Coca-Cola, de los trabajadores de Coca-Cola, de gente que ama la Coca-Cola, de gente que ha estudiado la fórmula de la Coca-Cola o del anuncio o del futbolista que nos recomienda que bebamos Coca-Cola. Pues el índice de confianza en todos y cada uno de los parámetros, excepto, por ejemplo, a niveles de engagement, por ejemplo, pero la mayoría de los parámetros siempre nos lleva a la cabeza a los empleados. Digamos que es un factor de confianza y de recomendación natural. ¿Por qué? Primero, porque los embajadores de marca, es decir, el que trabaja, podríamos ya descender a cómo se ejecuta esto, pero los embajadores de marca primero te difunden, multiplican tu mensaje, aumentan la productividad y la conexión también del empleado con su trabajo, es decir, lo hace más productivo, más flexible, más efectivo. Siempre te va a mejorar la marca y, además, de manera orgánica, es decir, no estamos hablando nunca de medios pagados, siempre son lo que en comunicación se conoce como medios ganados. Un empleado que habla bien de su empresa, que colabora con ella, que se suma a la causa, que es constructivo, que es capaz de criticarla. Nosotros tenemos casos de embajadores de marca que han conseguido contribuir positivamente y está demostrado y medido a su marca mediante una crítica constructiva. ¿Por qué? Porque al final esos son términos de credibilidad, es decir, no estamos aquí para hablar siempre de nuestra empresa. Si tú has tenido un mal día con tu jefe o en tu oficina y lo cuenta y se lo cuenta a tu pareja, a tus amigos tomándote una cerveza, no vas a decirle es que todo va bien y todo… No, no, o sea, ¿dónde está la credibilidad? Reside en la verdad y, entonces, ese valor se transmite más hábilmente. Siempre repercute, por supuesto, en un beneficio, porque es lo que estábamos hablando, que a nivel comercial está muy bien valorado el hecho de que se recomiende a nivel personal y aumenta muchísimo la satisfacción de cliente. Este cuadro también me resulta bastante curioso porque cómo lograr que un empleado, que un profesional repercuta positivamente en una compañía cuando trabaja. Nosotros hemos cruzado mecanismos de juego, lo que yo hablaba de gamificación, de esto que hacíamos, por ejemplo, en el partido político y que hacíamos una serie de recompensas, como decía, por ejemplo, en forma de karma, lo hemos cruzado con los deseos humanos. Los deseos humanos pueden ser la recompensa, puede ser lograr estatus, puede ser conseguir logros, hacer un desarrollo personal, ¿vale?, en términos de competencia y de altruismo, ¿vale? Y luego estos son, por ejemplo, mecánicas de juego, o sea, mediante, por ejemplo, otorgar puntos, hacer conseguir, provocar que se puedan ir cumpliendo niveles dentro de una progresión, lanzarles desafíos, bueno, tablas de marcadores, puntuación concreta, incluso regalos y recompensas. Siempre lo más, si os dais cuenta, lo más efectivo, lo que mejor está funcionando siempre son las clasificaciones por punto o los logros personales. Luego, bueno, ya se puede, si observáis la tabla, se puede ir cruzando como en términos de competición. Por ejemplo, resulta muy satisfactorio ir cumpliendo niveles, ir cumpliendo desafíos o, bueno, en términos de, también, de recompensa puede ser a nivel de altruismo, ¿no?, o a nivel de, bueno, de recompensa no dineraria, como decíamos. Es decir, que se cruzan un poco las necesidades con los deseos, con mecanismos de gamificación. ¿Cómo se hace todo esto? A través de un software. Nosotros tenemos un partner tecnológico con el que ya tenemos desarrollado un sistema propio para medir la eficacia y la contribución en términos de reputación de marca de un empleado a una compañía. Es una plataforma web que es responsiva, que está independiente del sistema, es basado en software libre, ¿vale?, donde siempre, pues, el usuario tiene medida una acción, tiene medida la recompensa, es accesible y funcionable de todo tiempo de plataformas móviles y tiene, bueno, se puede medir desde el tráfico, el engagement, la contribución a la marca, las críticas. Es decir, hay un backend que se administra y podemos tener, o sea, todo es ranqueable y todo es medible. A partir de ahí ya la organización puede ir midiendo y puede ir estratificando esta estrategia, ¿no? Esta es la parte que ven los empleados, es una simulación, ¿vale?, para un cliente cualquiera, pues, no podemos poner aquí ninguna marca concreta, pero sí está un poco el aspecto en el que se ve. Casi funciona si Obaix tiene aspecto de periódico, de periódico digital, donde se va ordenando, se va estratificando y donde supone, digamos, que sería una traslación virtual, esto que voy a decir un poco, un poco a lo bruto, pero el empleado del mes, esto que había en los Simpsons, que siempre eran Smithers, pero que lo colgaban en la pared todo el empleado del mes. Bueno, pues, de alguna manera sí funciona como un sistema de noticias, de creación de contenido, de inbound marketing, lo que queramos, lo que queramos llamarle. ¿Esto cómo se consigue? Bueno, en resumen, no me voy a tener en argumentos comerciales que a vosotros no os interesa. Sí creo, por ir concluyendo, que lo más importante para esto, esto es una filosofía que dentro de la empresa nunca se puede implantar de abajo arriba. Es decir, la transformación digital en general y la implantación y el trabajo de la reputación digital de los profesionales de la empresa siempre tiene que venir de arriba abajo. O sea, porque esto necesita, como podréis imaginar, una dotación presupuestaria respetable o al menos acorde, necesita implantar una filosofía de trabajo, necesita una dosis muy elevada de innovación disruptiva y muy disruptiva, en algunos casos, porque se trata de volcar tendencias, de enfrentarse a debates muy, muy, muy recurrentes como mis redes sociales son mías y yo no hablo de la empresa, yo solo tengo mi Instagram para subir fotos de mi niño o yo solo quiero hablar de mis vacaciones. Todo ese debate, que ya está muy trabajado, que ya está muy logrado, sí se puede afrontar, pero siempre que sea una decisión que es estratégica y corporativa. Es decir, no estamos hablando ni siquiera de un proyecto que pueda afrontar un departamento de comunicación o uno de recursos humanos que tenga, digamos, la capacidad operativa limitada. Yo, en resumen, por no extenderme mucho más, que no sé cómo voy de tiempo. Deciros que sí, que lo que es la reputación digital ya no se está trabajando ni siquiera a nivel individual, ya se está observando de manera estratégica, que se está avanzando a través de casos de éxito concreto. Probablemente, en España, yo calculo que no vamos a tardar ni seis meses en ver el primer gran caso de éxito a nivel de… Y en España tenemos, afortunadamente, empresas muy grandes y referentes a nivel mundial que nos darán alguna alegría en ese sentido. Es decir, veremos pronto un gran referente a nivel corporativo de haber sido capaz de estratificar, de premiar, de recompensar y, lo más importante, de rentabilizar la reputación digital de los profesionales en esta materia. Nosotros, humildemente, estamos avanzando por ese sentido y la verdad es que el mercado nos está respondiendo. Así que yo, poco más, quiero ya dejar un poco paso a mis compañeros y luego, si queréis, hablamos de todo esto un ratito. Continúa María Sánchez. Bueno, yo, como Paco, he dado una visión estupendísima desde el punto de vista empresarial y voy a intentar dar una visión un poquito más desde el ámbito educativo, ¿vale? Porque yo creo que a lo mejor ahí y lo vinculamos, si os parece, con el proyecto que os queríamos presentar hoy, ¿no? El MUC competente famoso. Bueno, aunque Esteban antes me ha presentado perfectamente, ¿vale? Por… Sí que es verdad que yo hago muchas cosas, luego no me centro en nada, me disperso mucho digital y analógicamente. Y, bueno, también tengo un nombre un poco alemán, ¿no? Soy María Sánchez González y, bueno, por aunar un poco los proyectos. Tengo ese blog personal, en la red soy desde hace años cibermariquilla. Y, bueno, ahí lo digo porque todo lo que voy a contar hoy un poquito en general, por si os interesa profundizar, normalmente lo vais a ver en ese blog, ¿vale? También tenéis acceso a mis perfiles en redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, antes de contaros el tema del blog, porque también os lo voy a dejar publicado en abierto, por si luego queréis echarle un vistazo y demás. Os comento un poco la experiencia que yo traigo en relación al tema de hoy, ¿no? A reputación digital, la transformación digital de los profesionales, ¿no? En el actual contexto, pues, de sociedad red, con todo el uso intensivo, la permanente conexión, etcétera, etcétera. A partir de los distintos proyectos en los que trabajo, ¿vale? Esteban antes lo comentaba. Yo, bueno, mi labor principal, yo en la UNIA, en la Universidad Internacional de Andalucía, soy técnico, llevo todos los temas de innovación, formación de profesorado, cultura digital, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto, o teníamos un proyecto, una pequeña experiencia, ¿no? Un poco en la línea de lo que comentaba Paco, lógicamente con mucho menos presupuesto y muchos menos recursos, ¿no? Si conocéis la experiencia de IREQIA, ¿no? Todo el tema de gobierno abierto, etcétera, etcétera, que tiene mucho que ver con lo que él estaba comentando, ¿no? Es decir, implicar a los, en este caso, en una institución pública, una universidad que tiene doscientos y pico trabajadores, imaginaos, implicarlos, ¿no? Para, pues, un plan de innovación abierto en el sentido de vamos a buscar ideas y vamos también a la vez a impulsar que muevan la reputación digital, en este caso de una universidad, que contribuyan con la idea de sumar, ¿no? Ese proyecto, aparte de que, bueno, con la idea de compartir y sumar, sí que es verdad que conseguimos bastante impacto en red, ¿no? Dentro de lo pequeñita que era nuestra institución. Sobre todo, también trajo el desarrollo de una serie de proyectos muy interesantes, ¿no? Como aportados por las propias personas de la universidad, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos fue, se llama Unia Capital Riego y fuimos a la primera universidad en hacer crowdfunding, ¿no? Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque al final ahí las propias personas eran las que ponían, o sea, eran proyectos muy, muy personales, ¿no? Donde se puede ver todo el tema de reputación digital, el cómo va contribuyendo lo personal a la reputación de un proyecto y a su vez de una entidad pública, ¿no? Todo está documentado aquí. Si a alguien le interesa, yo os lo prestaré, os lo pasaré luego la información. Eso con respecto a la Universidad de Málaga. Con respecto a la Universidad de Málaga, o sea, perdón, de la Internacional de Andalucía. Con respecto a la Universidad de Málaga, yo doy clases en periodismo y tengo la suerte de trabajar con materia. Este año, por ejemplo, bueno, imparto una en cuarto sobre infografía, otra sobre estrategia de comunicación, donde también abordamos todo el tema, cuestiones que ya comentaba Paco, ¿no? De estrategia y tal. Pero este año imparto por primera vez una de redes sociales y no sabéis el miedo que tengo, ¿vale? Precisamente porque a lo mejor la gente espera mucho de ti, ¿no? Y a la vez, fijaos, periodistas, muchos de ellos ya han hecho práctica en empresas, tienen un blog, es decir, están publicando en activo, están emitiendo contenido en abierto y te encuentras con que a lo mejor su blog ni siquiera incluye el tipo de licencia con la que publican los contenidos o incluye imágenes de otros, ¿no? Sin, bueno, imágenes cuyos derechos no permitiría su reutilización, etcétera, ¿no? Se entiende. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y yendo un poco más también al tema de transformación, no solamente de reputación por abrir las ideas para luego el posterior debate. Estamos muy equivocados en torno a la idea de competencias digitales. Siempre nos obsesionamos mucho por la parte técnica, instrumental, las herramientas, ¿no? Y ¿qué pasa? Que yo me voy a encontrar con alumnos que seguramente manejen muchísimas más herramientas que yo, lo hagan de forma mucho más ágil que yo, pero lo utilizan para lo personal, no tienen otro tipo de competencias, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que insistir. También, si ponemos en marcha planes para impulsar la marca digital de nuestros empleados, ¿no? Y queremos que eso contribuya a la reputación digital, tenemos que tener en cuenta. También hay otra parte importante, ¿no? Que pacó también la dejaba caer antes, ¿no? El tema de la formación, porque claro, un plan de este tipo necesita recursos, pero también necesita mucha formación a los empleados, ¿no? En esa línea, ¿no? En la que nosotros estamos trabajando en la universidad, ¿vale? También he hecho varios proyectos de investigación en esta línea, si queréis luego os comento un poquito más, pero bueno, por abrir otro posible tema de debate, ¿no? El lado oscuro de la participación ciudadana. Es muy interesante porque llevamos varios años, como investigadores de la Universidad de Málago, llevamos varios años trabajando, pues sobre todas las bondades de las aportaciones de los usuarios, de los lectores, en mi caso medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta vez nos hemos planteado un reto, además nos han dado dinero para hacerlo, o sea que tiene que ser buena idea, ¿no? Pienso yo. No hemos planteado el reto de hacer justo lo contrario, ¿no? Es decir, el cómo las empresas se están confundiendo y están haciendo desaparecer puestos de trabajos profesionales, sustituyendo contenidos de calidad, contenidos elaborados por profesionales, por contenidos aportados por los ciudadanos, por ejemplo, ¿vale? Esa sería una de las líneas que vamos a trabajar a partir de este año en el proyecto nuevo. Otra de las líneas que yo creo que podría servir también para el debate tiene que ver con todos los que estamos en red, en este caso en nuestro proyecto seríamos los periodistas, pero no tienen por qué ser periodistas, educadores, empresarios, ¿vale? Emprendedores. Como en el momento en el que estamos online estamos expuestos, ¿no? Lógicamente, pues a todo tipo de críticas, ¿no? En el caso de los periodistas, eso se han dado casos de verdadero acoso, ¿no? Verdadero acoso de lectores enfadados, lectores que atacan en Twitter, casos de estrés, depresión, etcétera, ¿no? Precisamente entre personas que son de las más activas en redes sociales, como Twitter, se entiende, uso profesional, ¿vale? Eso también, bueno, sería otro debate, lo que pasa es que nos saldríamos un poco del tema, ¿no? El tema de la privacidad, ¿no? Hasta qué punto, pues, podemos mezclar o no podemos mezclar, ¿no? Y enlazándolo un poco con esa idea de lo bueno, lo malo y con lo que comentaba antes, en el sentido amplio de competencias digitales, el proyecto que estamos trabajando en el que participa Esteban como docente y ahí tenemos también a Belén Rojas, a Óscar Martín y a María Jiménez, que también son profesores del proyecto. Estamos trabajando, bueno, ahora si queréis os enseño y os comento un poquito, según me diga Esteban que vamos de tiempo. Estamos trabajando en torno a esa idea, es decir, uso de la web social, no solamente redes sociales y competencias de uso profesional, se entiende, ¿vale? Y competencias digitales. Tengo la suerte, yo creo, de haber dado con un equipo que tenemos visiones muy diversas y muy disruptivas. Gente que viene del mundo de las ciencias empresariales, de la educación, de la… bueno, de todo tipo, ¿no? Incluso también del emprendimiento, de la sociología, de ciencias políticas. Al final han hecho los materiales de ese curso y eso es lo que hace que sea una visión amplia, ¿no? En el sentido, todo tipo de herramientas. Y por introducir un poquito el proyecto, aunque ahora os lo cuente y os dé la reseña por si os queréis apuntar, que esperamos que sí, deciros también que, bueno, precisamente, ¿no? Y creo que eso también entronca un poco con lo que decía Paco, la estrategia. Siempre se nos olvida esa palabra mágica y tan mal usada muchas veces, ¿no? Nosotros en nuestro proyecto no pretendemos que la gente aprenda muchas herramientas, porque las herramientas son cambiantes, no sirve de nada. Esas competencias sirven para hoy, pero no para mañana. Sino, sobre todo, que la gente haga las cosas, que esas herramientas maravillosas que tenemos, ¿no? Con las que estamos ahora en directo y tal, sean una herramienta, sean un medio, no sean un fin, ¿no? Y que todo se haga conforme a una planificación previa y a unos objetivos profesionales, ¿vale? Esa sería un poco la idea del proyecto. Os lo voy a dejar, como digo, publicado en Slicer, luego lo compartiré, perdón, en Twitter. Pero, bueno, rápidamente, por no consumir mucho más tiempo, cerré la ventana. Sería la idea que ya os he adelantado, ¿vale? Os lo dejo completo, pero, bueno, sería básicamente eso, ¿no? Bueno, sabéis todo lo que es un MOOC, no… Esteban lo ha presentado ya, no hemos insistido, pero, bueno, ya sabéis que es una modalidad de aprendizaje online, en abierto, no quiere decir que sea público, se hace, en nuestro caso, a través de la plataforma Miriadax, solo que, bueno, se entiende que va a ser en abierto en el sentido de que va a haber también un número amplio de participantes, va a ser masivo y normalmente se utilizan, como también sería nuestro caso, redes sociales de forma complementaria, para ir dinamizando, publicando material, actualizado, etcétera. ¿Vale? Antes lo que os decía, ¿no? La parte jurídica y la parte de esas competencias que siempre se nos olvidan. Yo creo que eso también lo podemos abordar ahora. Bueno, esto es un proyecto un poco Frankenstein, y lo digo la palabra con todo el cariño, porque, aunque yo lo coordino desde la Universidad de Málaga, participa también la Universidad Nova de Lisboa. Esto está marcado en el llamado Grupo Tordesillas, no sé si lo conocéis, en el que participan muchas universidades, bueno, de habla hispana y portuguesa, ¿no? Tanto de Portugal como de Brasil. Pero yo tuve la suerte de que me dejaron hacer red, ¿no? Es decir, contar con personas que no todas, como podéis ver, eran de la Universidad de Málaga, ¿no? Tenemos también otros que ni siquiera son profesores universitarios, sino que también son profesionales, ¿no? Se va a impartir en dos idiomas, en español y en portugués. Esperemos que no sean portuñol. Hemos hecho todo lo posible para que no sea portuñol. Y, bueno, ahí tenéis un poco lo que serían los perfiles de los coordinadores, ¿no? Mi compañero Joao. Estos días hoy estamos presentando. Comienza el día 11, como comentaba antes Esteban, ¿no? Y, bueno, si queréis comentar, ahí tenemos un hashtag creado, muy competentes, por si hay algo que os llame la atención y lo queráis compartir. Bueno, nosotros somos los directores de orquesta, ¿no? Pero voy un poquito rápido para no consumir mucho tiempo, como digo, os la dejo luego por ahí. Pero aquí, pues, tenemos un total de en torno a unos 20 docentes, ¿vale? Aparte de las caras que ya os suenan, ahí hay muchas personas más de habla hispana y portuguesa, pero son, bueno, los que hemos elaborado los materiales, los que vamos a dinamizar el curso. Pero luego también, pues, imaginaos, todo esto, no sé, ¿hay alguien aquí que tenga experiencia que haya hecho un MOOC? Sabéis, entonces, de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, voy un poquito más. Sabéis que es como hacer una película, ¿no? O sea, y es lo más bonito que tiene, ¿no? El proyecto en sí. Todos los técnicos que hay detrás, ¿no? En ese sentido, bueno, toda la parte también de imagen, cuidar un poco la parte técnica, etcétera, ¿no? La parte de difusión es fundamental, ¿no? Que las propias universidades, pues, también apoyen, que se haga una difusión en red. Aquí creo que en un proyecto como un MOOC, también la reputación de los profesionales digital, ¿vale? Me refiero de los profesionales es fundamental. Y la contribución, la idea de todo sumar, ¿no? Porque si somos 20, imaginaos con que cada uno vaya difundiendo entre su red de contactos, pues, los que habéis tenido experiencia, sabéis perfectamente a lo que me refiero, ¿no? Bueno, esa sería la idea, ¿no? Luego también, y voy abriendo, voy dando ideas, yo no sé, yo hablo mucho y muy rápido, pero voy dando ideas para la mesa, ¿vale? Si me permitís. También, antes Paco contaba su experiencia en torno a lo útil que es, ¿no? Y está claro que es así, que los propios trabajadores de una organización contribuyan y aporten, ¿no? A la reputación digital y a la marca, ¿no? Pero, fijaos, en nuestro caso, nosotros lo que hemos hecho ha sido tomar, o sea, experiencia de otros usuarios, pero no estoy hablando de personajes conocidos, famosos, bueno, también algunos que otros ahora os contaré, pero sobre todo usuarios como nosotros, ¿no? Con una presencia, digamos, profesional en redes sociales en su día a día y tal, un uso activo de redes sociales y de otras herramientas de social media, pero fijaos, ¿no? Tomamos su experiencia y la recogimos para el curso, ¿no? Yo creo que eso tendría, si hablas, y me aventuro a decirlo, ¿no? Si a lo mejor luego, y de hecho lo vamos a intentar medir, ¿no? Si hiciéramos una encuesta o midiésemos el índice de confianza o de credibilidad que tienen esos contenidos, seguramente la gente agradezca más los vídeos donde la gente cuenta, esos profesionales cuentan de primera mano su experiencia en utilización de social media, para qué les ha servido, qué han aprendido, hablando también en términos de competencias, porque también se desarrollan competencias digitales utilizando estas herramientas, que si lo hiciésemos, nada más los propios profesores, ¿no? Porque además, al final, pues, en la diversidad está el gusto, ¿no? Es decir, que lógicamente, pues, también los alumnos se cansan de ver las mismas caras. He trabajado un poco, pues, de forma periodística, ¿no? En ese sentido, como entrevistas y demás, ¿no? Yo creo que eso enriquece bastante el curso y va creando cápita y va haciendo que gane confianza, ¿no? Bueno, tenemos también algunos invitados especiales, esa presentación, perdón, esa imagen que tenía ahí a la izquierda de la presentación que hicimos en junio en Málaga, en el Centro de Arte Contemporáneo. Y, bueno, tuvimos el curso bastante desenfadado, invitamos a participar al dúo de humoristas Bigote y Dientes, no sé si los conocéis, han trabajado con Santiago Segura en varias series, en Torrentes, en varios programas, shows de televisión. Y, bueno, ahora están haciendo cosas para Mediaset. El de la derecha es Miguel Ángel Belín Chong. Belín, si os gusta el tema del arte, él, bueno, es uno de los artistas urbanos, hace grafitis mejor considerado a nivel europeo e internacional. No grabó un vídeo porque, precisamente, él ha sido conocido a nivel internacional utilizando herramientas como YouTube o redes sociales, ¿no? Para vender y para poner en valor su trabajo, siendo de Linares, como es paisano mío, ¿vale? En los de la derecha, ¿por qué los invitamos? Aparte de porque dinamizaran el evento, porque también hacían vídeos, hacían pequeños sketch de duración breve para Instagram, ¿vale? Cuando todavía estaba limitado el tiempo de los vídeos en Instagram, ¿no? Entonces, de manera que también pensábamos que era una experiencia enriquecedora, ¿no? Y, bueno, ya ellos llamaron a su amigo Barragán y que se encargó de insistir en el carácter gratuito del curso. Y, bueno, también nos hizo un vídeo bastante simpático, ¿no? El tema de los memes, que también sería otro tema a tratar, ¿no? Bueno, ¿cómo ha ido todo? Pues, si sabéis del proceso, porque lo habéis vivido en vuestra propia piel, no hace falta que os cuente mucho, ¿no? Esto, al final, es como un embarazo largo donde uno tiene desde que plantear los guiones, hacer los materiales, revisar las grabaciones. Bueno, para el montaje tuvimos, lógicamente, mucha ayuda de los técnicos, todo esto coordinándonos con un equipo que hablaba portugués, ¿vale? Etcétera, etcétera. Ahí también, pues, lógicamente, las propias herramientas, sistema de videoconferencia, etcétera, pues, no fueron bastante útiles, ¿no? Para ese sentido. Y, bueno, también estamos utilizando las redes sociales para difundir el curso, ¿no? Con cuidado, haciéndolo lo mejor posible, porque siendo el curso de la temática que es, podríamos, a lo mejor, pues, pecar un poco de exceso, de defecto, ¿no?, a la hora de publicar. Pero, bueno, es verdad que es la primera edición, que se tiene todavía que crear la comunidad. El otro día lo estábamos hablando. Pero, bueno, estamos haciendo todo lo que podemos para ir moviendo, pues, todo el proyecto en canales como Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? Estamos en la parte final, ya la parte casi más bonita, ¿no?, de contar lo que hemos hecho. Antes os comentaba el caso de Málaga. También, si os apetece, mañana, Esteban hablaba de la noche de investigadores, mañana tenemos también la noche de investigadores en la Universidad de Málaga. Estaremos contando de nuevo el proyecto. Y, bueno, en Lisboa, si también se podrá seguir mediante videoconferencias, se presenta el lunes, ¿no? Ha tenido bastante repercusión en tema de prensa. Es una temática que interesa, lo sabéis, porque os mueveis en este ámbito, ¿no? Y es una temática que yo creo que tiene bastante interés. Y, bueno, sobre todo el valor de que es transversal. No puede interesar a cualquiera. Bueno, vamos a lo importante. ¿Cómo inscribirse? Si conocéis todo, yo creo que ya conoceréis la plataforma Miliada. Sabéis que se pueden localizar los cursos por universidad, por palabra clave. Nuestro curso ya está disponible. Y, bueno, lo abrimos fijado. Abrimos la inscripción. Tuvimos un poquito de retraso con respecto a lo previsto, ¿no? Y abrimos la inscripción en agosto, prácticamente. En la última semana de julio, además, sin fecha del curso y tal. Y, bueno, en pleno mes de agosto se nos han apuntado unas 2.000 personas. Estos días está habiendo mucho más movimiento. Está habiendo, a lo mejor, pues una media de 200 inscritos al día, más o menos. O sea, que de aquí al día 11 esperemos que la cifra aumente, ¿no? Y, por supuesto, pues en lo que nos ayudáis fenomenal. El enlace de abajo, por si queréis saber el proceso, también está en el blog explicado, ¿vale? Bueno, un MOOC, ya sabéis lo que tiene. Tiene materiales en formato audiovisual, básicamente. Tiene recursos complementarios. Tiene test en los que se basa la evaluación. Y tiene propuestas de actividades prácticas, muy prácticas, ¿vale? También, bueno, contamos con una serie de herramientas de comunicación, foros, sistema de mensajería. Y, sobre todo, pues queremos utilizar, en la medida de lo que podamos, redes sociales, pues para que todo quede abierto y se vaya enriqueciendo lo que se genere en torno a la plataforma. La plataforma, al final, es mucho más limitada, ¿no? Esa sería la idea. Y, bueno, como todo MOOC tiene certificación para quienes superen esos mínimos, ¿no? Así que os invitamos, porque en este caso, además, yo creo que el aliciente, ¿no?, la motivación que podéis tener los alumnos, aparte de aprender y hacer comunidad y todo eso, ¿no?, es que podéis tener un certificado de una universidad española y portuguesa en un curso de doble idioma, ¿no? Cuestión que, a lo mejor, pues, no se suele dar con tanta frecuencia. Y, bueno, poco más, ¿no?, que contaros, pues, nuestros canales están ahí, por si nos queréis seguir, queréis tuitearnos, queréis ponernos un comentario, una crítica también la aceptamos, siempre que sean constructivas y aporten, por supuesto, ¿vale?, cualquier idea, sugerencia de cara a esta edición o a la siguiente. Y, bueno, poco más, ¿no? Bueno, esto es una coña, me permitís la palabra, porque nos disfrazamos, ¿no?, de… Además, hicimos el vídeo a distancia, el coordinador portugués y yo para hacer el vídeo de presentación y, bueno, decíamos, ¿no?, que en el vídeo no había trucos y, es verdad, estábamos disfrazados, pero el vídeo no… No, no, el presupuesto no nos permitía muchos efectos especiales. Así que, que nada, simplemente, pues, bueno, le hemos puesto bastante ilusión, ¿no?, si fuera… Si tuviéramos que hablar en términos de proyectos de IMAX de MAI, yo siempre lo digo, innovación, dedicación e ilusión en lo que se podría resumir el proyecto, ¿no? Y los que están aquí, por supuesto, si queréis comentar algo, Esteban, que también está aquí a mi lado sobre su experiencia y, bueno, poco más, ¿no? Yo creo que al final esto… Podríamos también pensar, ¿no?, cómo nos poder… Y lanzo otra pregunta para la mesa, ya que si alguien tiene experiencia nos la… Agradecemos que nos la compartáis, ¿no? ¿Cómo repercute el hecho de ser docente o coordinar un proyecto de este tipo sobre tu marca digital, ¿no? Si tenéis experiencia y podéis comentar, ¿no? Pues, bueno, pues, a mí me pasó que, pues, lo que contaba antes sobre los periodistas, ¿no? Yo tuve un estrés porque me empezaron a lanzar críticas y tal, ¿no? Pues, o no, o yo, pues, no sé. De repente tuve muchos seguidores, me vinieron, me vino muy bien para otros proyectos, etcétera, ¿no? Yo creo que esto también siempre es una plataforma, ¿no? Es una forma de exponerse a nivel máximo, para bien y para mal, pero, bueno, tenemos que contar con ello. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, seguimos con Vicente. ¿Qué tal? Bueno, yo realmente, hablando de transformación digital, cuando yo empecé, yo soy bastante… Yo creo que ya soy un veterano en esto de internet, porque yo empecé en el año con mi negocio online en el año 2003, con mi negocio online, siempre lo planteé desde una perspectiva de negocio, desde el primer momento, ¿verdad? Prácticamente desde que yo empecé en internet, empecé como una idea de negocio. No sabía muy bien cómo, pero ese era mi objetivo, tener un negocio online, tener un despacho de abogados por internet. Entonces, realmente yo no me transformé digitalmente, ¿vale? Hoy en día la gente se puede transformar, porque sabe, es decir, soy esto, pero quiero ser aquello. Claro, cuando yo empecé no sabíamos qué queríamos ser en internet, porque internet estaba prácticamente súper verde. Entonces, claro, yo cuando empecé a trabajar en internet, bueno, yo básicamente me reinventé, porque empecé a trabajar en un entorno en el que no había… Naturalmente no existía YouTube, no existían redes sociales, no existía la capacidad de publicación que tenemos hoy en día, de comunicar, etcétera. Entonces, básicamente lo que empezamos es aprendiendo absolutamente desde cero. No había nada de formación, nada que se le pareciera. Es decir, tú empezabas con internet y un abogado como yo, sin ningún tipo de formación en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de las nuevas tecnologías. En aquel momento también las nuevas tecnologías eran el Windows XP. O sea, que internet básicamente era un HTML que hacía con el Dreamweaver y poca cosa más, ¿no? Entonces, claro, yo cuando empecé, como os digo, no existía un concepto de transformación digital. Simplemente yo me reinventé. Empecé ahí poquito a poco a poner mi página web y fui aprendiendo todo lo que hoy en día conocemos. Hoy en día a todos nos suena lo que es el email marketing, a todos nos suena lo que son las redes sociales, los que tener un perfil profesional, a lo mejor un canal en YouTube para comunicar con tus clientes, etcétera. Pero eso, en el momento que nosotros, por lo menos en el momento que yo empecé, todo eso no existía. Básicamente iba innovando sobre la marcha. Monté mi primer portal en internet, se llamaba extranjeros sin papeles, orientado a los extranjeros que no tenían papeles, ¿vale? Que se metían en internet y que iban necesitando información jurídica. Y desde el primer momento, además, con esa visión empresarial. Es decir, básicamente sin saber lo que significaba la importancia que tenía aquello, tenía un modelo de negocio, ¿vale? Yo realmente tenía un modelo de negocio desde el primer día. Es decir, mi modelo era muy sencillo y me ha funcionado durante prácticamente todo este tiempo. Es decir, llevo, pues, catorce años o quince años en internet y ha sido el mismo modelo de negocio. Yo sabía que tenía que hacer una página web en la cual diera información a mis visitantes de calidad, ¿vale? Y que esa información, de una u otra forma, me iba a generar futuros clientes o posibles clientes. Efectivamente, empecé haciendo eso, dando información, dando información que yo consideraba que era de calidad, teniendo en cuenta que yo soy experto en extranjería e inmigración, ahora más en nacionalidad, ahora toco más de nacionalidad que la extranjería prácticamente, pero bueno, todo relacionado con la extranjería e inmigración. Y entonces, básicamente, empecé con mi modelo que, curiosamente, repito, ha continuado durante catorce o quince años exactamente igual. Dar información de calidad, generar confianza en mi visitante en internet y esa confianza me ha dado clientes. Digo que tenía un modelo de negocio porque yo, en el primer momento que puse mi página web, lo primero que hice fue poner un TPV virtual, es decir, una pasarela de pago que me permitiera cobrar a mis clientes por mi asesoría. Entonces, básicamente, hacía noticias, la gente veía mis noticias, la gente veía, oye, este muchacho sabe de lo que está hablando, voy a hacer una consulta y se la voy a pagar. Y yo le ponía, claro, en aquel momento, hoy en día, todo el mundo puede cobrar por PayPal, puede poner un TPV, es súper fácil. En aquel momento, para que te dieran un TPV, tenías que prácticamente, no sé, hablar con el director del Banco de Santander para que te lo diera. Era imposible conseguir un TPV. Era muy difícil. Es decir, tú pedías un TPV virtual y te decían que eso nada, que eso no te lo daban, que eso tenías que hacer un plan de empresa, etcétera, etcétera. Entonces, claro, creo que entendáis que en aquel momento nadie se transformaba. Todo el mundo aprendía desde cero, porque no había nada, no había absolutamente nada de formación ni nada que se parezca. Mi primer contacto con la formación y con un poco ver que había más cosas y que había gente que sabía más que yo fue cuando en el año 2007 me enseñaron lo que era WordPress, ¿vale? Y cuando me ayudaron a optimizar lo que yo ya venía tres años usando antes, que era Google AdSense. No sé si conocéis Google AdSense, la plataforma de Google para ganar dinero con la publicidad en tu portal. Claro, yo en aquel momento, repito, tenía un poco las ideas claras, esa perspectiva empresarial en mi negocio online. Bueno, a todo esto, en aquel momento yo era el tonto del Internet. Es decir, vayaba a pensar que la reputación online, ¿no? El que se dedicaba a Internet profesionalmente era un tonto. ¿Qué haces tú en Internet en vez de dedicarte a cosas serias que es ser abogado? O sea, hoy en día estar en el mundo de Internet es guay, ¿vale? Pero en aquel momento tu familia decía que tú eras el tonto de Internet. Tus compañeros de trabajo te decían que tú eras un friki y en la vida vas a vivir de esto, ¿me entiendes? Entonces, en aquel momento la reputación online era ser el friki y el tonto del Internet, ¿vale? Que lo sepáis. Hoy en día está guay, ¿vale? Hoy en día, si te va bien, incluso puedas llegar a ganar mucho dinero. Pero en aquel momento no era así ni muchísimo menos. En el año 2007, efectivamente, yo tuve mi primer contacto con la formación y en aquel momento descubrí Wordpress. Bueno, para mí aquello yo tenía bueno, toda mi cabeza llena de ideas. Yo siempre he sido muy activo, muy proactivo en todas estas cosas. Claro, cuando me enseñaron Wordpress y que yo ya no tenía que coger, hacer con el Dreamweaver, subir con el FTP y que aquello podía yo publicar tan fácilmente, por lo que yo fue una revelación. Me hizo un montón de páginas. Ya trabajaba en aquel momento con programas de afiliados, ya me habían contactado incluso, era algún este de Internet en el cual te pagaban los banners a precio de oro, ¿vale? A mí de repente un día me llaman, oye, te vamos a poner un banner de la Caixa en tu página web y te vamos a dar, no sé si me daban seis mil o siete mil euros por ponerme un banner allí, un seis meses. Y yo, ¿cómo? ¿Me van a dar seis mil o siete mil euros? Claro, yo empecé ya a ver aquellos dólares en mis ojos, ¿no? Y decía, pues, me voy a hinchar. Y me ha ido bien, ¿eh? No me ha ido mal las cosas como son. Pero, repito, no había una transformación digital. Seguíamos siendo esos frikis de Internet, ¿vale? Con mucha ilusión fuimos aprendiendo todo esto que hoy se ha desarrollado. Yo, la verdad, es que he tenido mucha suerte porque he tenido mucha visión. Es que lo cierto es que he tenido mucha visión. Es decir, yo, cuando puse mi primera página web, prácticamente a la semana pensé que para mí era absolutamente indispensable tener un boletín de noticias, captar suscriptores para enviar newsletters. En aquel momento no tenía ni un duro. Me pidió un préstamo que me gasté cuatro, cientos mil pesetas en un servidor, que me cogía los contactos para luego hacer newsletters. Aquello, pues, no sé, me salió y lo invertí y me permitió tener un newsletter al cual enviaba noticias de toda la gente que me iba escribiendo y se iba apuntando cuando el concepto de email marketing, yo, para mí, no existía. Es decir, yo no había estudiado nada de lo que era el email marketing y de forma intuitiva empecé a hacer email marketing. En el año 2006-2007, cuando salió YouTube, ¿no? Más o menos, ¿no? YouTube será de esas fechas o un poquito antes igual. Pero, bueno, yo para el año 2007 monté mi primer canal en YouTube pensando, bueno, el canal YouTube es tonto que salga yo pasta por donde sea, ¿vale? Es decir, esto me tiene que ser una herramienta fundamental de comunicación porque, claro, siempre mi idea de cuanto mejor sea la información en mi portal, más gente entrará al portal, más fieles serán mis visitantes y, por lo tanto, más posibilidades tendré yo de tener clientes. Y ha sido así, siempre ha funcionado así, ¿de acuerdo? Y todo esto tampoco te va dando cuenta tú de la trascendencia que luego tiene eso a nivel social, ¿vale? Porque, claro, tú dices, tú vas con un modelo de trabajo que es raro, que no es normal, es dar cosas gratis para luego captar clientes con un modelo puramente empresarial, distinto al habitual, pero que de repente empiezas a darte cuenta que la gente te va diciendo por la calle muchísimas gracias con lo que haces con los inmigrantes. Y yo, no, si yo lo único que hago es mi trabajo normal, si es mi trabajo. Yo voy a trabajar por la mañana, hago esto para tener dinero. Y entonces, no, no, pero es que tu labor es muy importante porque yo he arreglado mis papeles y los de mi familia y ahora me he conseguido la nacionalidad y, claro, ese nunca ha sido cliente mío. Nunca me ha contratado una asesoría ni un trámite, pero ha arreglado un montón de programas de su vida gracias a la información que yo daba gratis. Empieza a darte cuenta de la trascendencia social que empiezas a tener tu proyecto sin darte cuenta, porque tu modelo es empresarial, ¿vale? No es un modelo social, es un modelo empresarial que hace el bien social a través del medio, no del fin. Es decir, el fin es ganar dinero. Es una empresa con ánimo de lucro. En una ONG podría tener una… o una empresa social, vamos a poner para que sea más fácil de creer, una empresa social podría hacer una actividad económica y el dinero que ganara lo podría destinar a un bien social. Esto no es esto, ¿vale? Esta empresa social no se basa en ese modelo. Esta es una empresa total, con ánimo de lucro, lo que pasa es que ha encontrado el medio social para ganar dinero. Es decir, oye, yo sé que cuanto mejor lo haga en internet y más beneficia a mis seguidores, que son un colectivo desfavorecidos, inmigrantes con mucha necesidad de información desde el punto de vista jurídico, pues cuanto mejor lo haga con ellos, yo sé que más bien me va a ir en mi trabajo. ¿Por qué? Porque a través de internet, a través de las redes sociales, etcétera, lo que he conseguido ha sido, vamos a decir, fidelizar, ¿no? Es decir, generar la suficiente confianza en mis visitantes como para que luego, tarde o temprano, tarde o temprano, contraten uno de mis servicios. De hecho, la mayoría de las personas que nos visitan a nosotros en parinmigrantes.info no entran a nuestro portal y nos contratan. Ahora ya sí es cierto que últimamente nos llega mucha gente que nos llega el boca a boca, ¿no? No es que me han dicho que tú eres el mejor abogado de inmigración de España, ¿no? Mira, yo que estoy más famosillo, pero no soy el mejor, ¿vale? Y entonces te entran por el boca a boca. Pero la mayoría de la gente que nos contrata a nosotros, que contrata un servicio de asesoría, por ejemplo, con nosotros, que tenemos asesoría telefónica, ¿de acuerdo? Lo hace cuando tiene un problema después de que lleva a lo mejor dos o tres años siguiéndonos en internet. Es decir, yo tengo muchísimos casos de gente que nos llama por teléfono y contrata un servicio de asesoría que es telefónico, que le cuesta a lo mejor cinco, seis, diez euros, ¿vale? Una llamada de teléfono donde le hacemos servicio de asesoría a través del número de tarificación especial, que nos llaman y dicen, mira, Vicente, primero te hablan por tu nombre. Vicente, yo llevo cinco años. Antes de venir a España, ya soy español, pero antes de venir a España, cuando estaba en Venezuela, ya seguía tu página. Entonces, llegué a España, me arreglé los papeles gracias a tus vídeos, luego hice mi reacupación, me traje a mi familia, me ha hecho español. Y a lo mejor a los cuatro o cinco años de llevar su vida en España totalmente asentada, sin ningún problema, donde tu información le ha valido, te llama y te consulta, te hace un servicio de cinco euros o de diez o de veinte, ¿vale? Es decir, ese es nuestro modelo perfecto de cliente, aquel que te llama cuando realmente ya se ha beneficiado un montón de tu portal, ¿vale? Y dice, oye, Vicente, pues entonces tampoco te compensa, ¿no? Porque mientras también, mientras están en nuestro portal, nosotros también, pues bueno, generamos otras vías de negocio, como por ejemplo, para avanzar en la publicidad, ¿de acuerdo? Entonces, claro, nosotros, yo particularmente el equipo que está conmigo, mis empleados, ¿vale? Pues no hemos estado… Bueno, yo me he ido reinventando, ¿vale? He ido conociendo poquito a poco todas estas técnicas. De hecho, por ejemplo, esto que hablas tú de los MOC, ¿vale? Yo empecé a hacer esto, no sé, en el año 2007, creo. Es decir, claro, yo dije, bueno, voy a hacer cursos a mis seguidores, voy a hacer un curso de nacionalidad. Entonces, ¿cómo se hacía aquello? Pues en aquel momento lo hacíamos con entornos cerrados, como pudiera ser el live stream, ¿vale? Haciendo streaming en vivo, alguna plataforma de… Cuando empezaron a surgir las plataformas estas de webinars, ¿no? Entonces, pues yo me organizaba mis propios webinars, contraté una plataforma, costaba una pasta, que en algún momento era súper difícil, ¿vale? Porque no es como ahora que tengo el móvil y tengo un equipo de streaming, había que tener un pincho de estos USB, la conexión… Era un lío, el año 2008 o así. Pero ya empezamos a hacer nuestros streaming, pero nadie te enseñaba cómo era eso. Eso lo hacían allí en Estados Unidos, había alguna gente que lo hacía. Los canales en YouTube profesionales, el SEO con vídeo, había gente en Estados Unidos que lo hacía. Los famosos frikis estos de internet colombianos, venezolanos, que son auténticos gurús, pues yo aprendía de esos, ¿vale? Y en el año 2008 comencé con mi portal en YouTube, que a día de hoy, pues no sé si tiene seis millones o siete millones de vídeos reproducidos, unos 900 vídeos publicados, no sé cuántos suscriptores, la verdad, no recuerdo. Pero claro, todo eso no ha sido una transformación, ¿vale? La transformación sí que llegó cuando yo me di cuenta, porque yo todo eso lo compaginaba con mi actividad de abogado tradicional, con mis clientes presenciales. Tenía mi actividad online basada sobre todo en la asesoría y basada sobre todo en la publicidad, asesoría y publicidad, ¿de acuerdo? Y mis clientes presenciales, que prácticamente era el 50% de mi negocio. Pero claro, con la crisis, en el año 2008 o 2009 aproximadamente, a mí la crisis me llegó un poquito más tarde, los clientes descendieron considerablemente, es decir, no teníamos clientes presenciales. Los clientes presenciales, nuestros extranjeros de pie, de a pie, no tenían dinero para pagar abogados. Entonces, en aquel momento yo me di cuenta que, claro, que como yo había tenido una actividad empresarial en internet muy importante y muy activa, sobre todo muy constante, pues mi negocio online crecía, pero mi negocio offline no tenía vista de crecer. En aquel momento sí que decidí hacer una transformación digital importante y fue la de formar a mis empleados para que aprendieran a usar herramientas que nos permitieran trabajar o centrarnos directamente en los clientes telemáticos. Entonces, en aquel momento sí que cogí una persona de formación jurídica, la enseñé a usar redes sociales, el Hootsuite, todo lo que veníamos haciendo en internet con la publicación de contenidos, etcétera, etcétera. Entonces, tuve que reinventar, ¿vale? Y orientamos todo nuestro trabajo y toda nuestra actividad a captar clientes o a potenciar principalmente nuestra actividad en internet. Aproximadamente, pues en el año, eso sería en el año 2010, 2011. Ya teníamos una actividad en internet ya más o menos estable y lo que hicimos fue simplemente decir, no, no, mira, nuestro negocio está en el online. Bien, esto hoy en día se ha multiplicado, ¿de acuerdo? Hemos ido adaptándonos a los nuevos modelos de negocio, donde ya no solamente el negocio es la asesoría, que es uno de los fundamentales, la implantación de nuevas tecnologías a nivel de la Administración del Estado y lo que nos viene y lo que está por llegar nos abre infinitas posibilidades a profesionales del derecho como yo. Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que a mí me ha pasado este año. Yo hasta hace muy poquito, en el año 2014, 2013, podía presentar expedientes de nacionalidad española aquí en una ciudad como Granada de, pues a lo mejor, diez, doce expedientes al año, no más, ¿de acuerdo? ¿Qué ha ocurrido? Pues bueno, la implantación de un nuevo procedimiento, por ejemplo, de nacionalidad española, telemático, es como si lo hubieran hecho a medida mía. ¿Por qué? Porque toda aquella persona que a mí me seguía durante años en Internet que confiaba en mí y me decía, oye, Vicente, quiero contratarte para que me hagas la nacionalidad. ¿Yo qué le decía? Le decía, mira, yo te puedo informar, te puedo asesorar, pero yo no me puedo ir a Albacete ni a Barcelona a presentar tu expediente de nacionalidad porque te va a costar un ojo de la cara. Búscate un abogado de allí que te lo haga igual que yo, de allí, que te lo va a hacer exactamente igual que yo y te lo va a hacer más barato que yo. Porque si yo me voy a Barcelona te voy a cobrar lo que vale esto más lo que vale el desplazamiento. O sea, no te compensa. Bien, desde el momento en que, por ejemplo, muchos procedimientos, en este caso el expediente de nacionalidad se convierte en absolutamente telemático, digo yo, esta es la mía. Es decir, yo ahora ya no son mis 12 clientes de nacionalidad. Y esto lo puedo multiplicar por cualquier cliente de cualquier parte de España, le puedo hacer un expediente de nacionalidad. De hecho, he presentado este año 300 en vez de 10. ¿Vale? Y el año que viene, si tienes visión, el año que viene cuando, por ejemplo, este mismo procedimiento se limite ya totalmente a Internet, porque ahora es mixto presencial Internet, pero cuando ya por ley sea solamente a Internet, pues entonces las posibilidades son infinitas de captación de clientes. ¿Vale? Entonces, claro, te tienes que transformar. ¿Vale? Los que no hayan entrado en este mundo deben transformarse. Y en un sector como el mío, que es el jurídico, pues ya os digo, yo era el tonto del Internet. ¿Vale? En los últimos años he estado formando, aquí hay un compañero que lo puede decir, a otros compañeros para que se transformen en el mundo digital, es decir, para que usen estas herramientas, para que dinamicen su actividad profesional y que acten clientes de otra forma o trabajen con métodos de trabajo diferentes a los tradicionales. Nosotros, nuestro portal ahora mismo, nuestra actividad en nuestro despacho es totalmente orientada a la actividad en Internet. Nuestra actividad básicamente se reduce en varias personas dinamizando nuestro portal, manteniendo un portal absolutamente activo y de calidad día a día, con todo tipo de herramientas. Empezamos con el vídeo en streaming. A nosotros es fundamental la conexión a través de vídeo porque genera una confianza absoluta y total en nuestro seguidor. Porque cuando hablas de algo, de una temática que conoces y que la controlas perfectamente, la mejor manera de transmitirla no es un texto, es un vídeo. ¿Vale? Y si es posible un vídeo en el que le des participación a la gente, donde la gente te pueda preguntar, entonces es que rompes, es decir, no tienes competencia con ningún otro profesional en ese sentido. Tú puedes ser el mejor abogado de nacionalidad española de España, pero si yo lo explico en directo y te doy la oportunidad a mi cliente de que me pregunte, yo voy a ser mejor siempre. ¿Vale? Es decir, eso vende muchísimo y genera mucha confianza en tus clientes. Entonces, nosotros tenemos varias personas, somos varias personas dinamizando la parte online, con lo cual ese movimiento que tenemos online, que es muy importante, pensar que tenemos aproximadamente unas… En el peor de los casos, un mes de verano, podemos llegar a 600.000 visitas en el portal. En el mejor de los casos, casi un millón al mes. ¿De acuerdo? Tenemos 300 y pico mil seguidores en Facebook. Claro, son cifras grandes que todo ese volumen de gente, pues al final dinamizamos el portal para que esa gente acabe una de dos o navegando y genere ingresos por publicidad, simplemente por navegar en el portal. Trabajamos con una cuenta de Google AdSense desde el año 2004. Hemos sido seleccionados como caso de éxito de Google y han venido los de Google allá a mi casa, allá a grabarme un vídeo. ¿Vale? Yo estoy muy orgulloso de eso, ¿no? Porque… Y generamos ingresos por publicidad, generamos ingresos muy importantes por asesoría telefónica. ¿Vale? Es decir, la gente critica mucho el teléfono del 807 porque es un teléfono de pago, pero es un servicio para un profesional insuperable. Porque a los abogados siempre nos pasa lo mismo. Es decir, siempre el cuñado, el amigo, vas por la calle, la preguntilla, la preguntilla. Siempre nos llaman por teléfono. No hay una pregunta. Nosotros vendemos nuestros conocimientos. Nosotros somos abogados, vendemos nuestros conocimientos y la gente, mucha gente no está dispuesta a pagar. El teléfono 807 es un medio de pago impresionante para hacer asesoría y cobrarla. Entonces, para nosotros es muy importante ese servicio porque nos permite que la gente nos llame, nos pregunte y podamos cobrar nuestra asesoría. Y para mí es un servicio insuperable, ¿no? Es la manera de prestar un servicio tan inmediato, tan eficaz, tan rápido, desde casa y tan barato. ¿Vale? Porque pensar, no es que la llamada es muy cara. Es muy cara si llamas a tu primo a través de un 807, pero si llamas a un abogado un viernes a las tres y media de la tarde le preguntas una pregunta que es fundamental, crucial para la utilidad en España y te ha costado la llamada tres euros, eso, perdonadme, pero es muy barato. ¿Vale? Entonces, es insuperable. Ese servicio es muy importante para nosotros. Lo que pasa es que hemos ido ampliando y, sobre todo, esta transformación que estamos viendo y que ahora va a ser crucial, ahora a partir de octubre, con la modificación de la ley de procedimiento administrativo común, notificaciones telemáticas, procedimientos por internet y todo esto, para los abogados nos hace un mundo de posibilidades increíbles de trabajar el online y tener nuestros clientes online. Y el abogado que no lo vea es que está ciego. ¿Vale? Y entonces, pues, ahora lo que estamos haciendo mucho es buscar posibilidades de negocio de los típicos y tradicionales trámites que antes se hacían presenciales, pues, hacemos muchos recursos, que no es necesaria una comparecencia personal, que los podemos hacer directamente a través de registros electrónicos y, sobre todo, estamos haciendo, pues, muchos expedientes que ya no se requieren presencia del abogado en el registro civil o en la oficina de extranjería, donde sea, y que todo eso va a ser el futuro. Claro, nos tenemos que transformar, ¿vale? No transformarnos, sino simplemente, en mi caso particular, yo no me he transformado, yo me he reinventado, he transformado a mis trabajadores, ¿vale?, para que se adaptaran a ese medio digital y lo que vamos haciendo es intentando reinventarnos o predecir los posibles cambios que nos van a suceder en el futuro para que a través de las nuevas tecnologías podamos generar un modelo de negocio. Eso es un poco lo que hacemos. Todo eso, naturalmente, parece fácil, pero no lo es. Es decir, yo soy de los que se levanta un sábado por la mañana, a las ocho de la mañana, tienen 90 mensajes de Facebook y los respondo todos. Me levanto el domingo y tengo otros 90, ¿vale? Y te descuidas un día y tienes 200, ¿vale?, a los 300.000 tíos dándoles la oportunidad de hablar y de expresarse y de preguntar. Claro, ahí no hacemos asesoría, pero sí hacemos una pequeña orientación. Oiga, ¿cómo puedo regrupar a mis padres? No le explico el procedimiento, pero yo le digo, oye, ¿lo tienes aquí? Pues yo tengo una guía, ya que lo explica. Oiga, ¿cómo puedo hacerme español? Mira, lo tienes aquí. Y si ustedes tienen una duda ya un poco más concreta, oiga, uso un servicio, que es mío. Pero eso es difícil luego, porque la gente pregunta saco, pregunta saco, y entonces te quita un poco la vida, ¿no? Pero, bueno, en eso estamos, intentando un poco optimizar nuestro modelo de trabajo para perfeccionar ese sistema y generar calidad en nuestros servicios y calidad para nuestros visitantes. Nada más. Bueno, o sea, realmente no sé si existe el término, pero tú lo que tienes es un mob, acabado en B, Massive Online Open Business, ¿no? Es una cosa como 300.000. Bueno, gracias, Juanmín. Conseguir 300.000 seguidores no es tan fácil, ¿vale? Pero tiene una mezcla de… Esto requiere también una inversión, es decir, no es tan fácil. No consigues 300.000 seguidores solamente siendo muy famoso y más un abogado, es decir, un abogado es una cosa muy seria, muy… ¿vale? Pero también hay que gastar, ¿eh? Es súper importante invertir, ¿eh? Es decir, la gente que no invierte dinero en publicidad. Nosotros hacemos campañas de Facebook todos los meses. Nos gastamos entre 600, 700 o 600 euros solamente en Facebook y en campañas de Facebook, ¿vale? Y hacemos campañas en otros medios, en otro tipo de publicidad, pero es muy importante gastar dinero. Si no gastas dinero, mal asunto. Entonces, parte de lo que gastamos es en generar posibilidades de gastar seguidores. Vale. Bueno, si os parece, antes de iniciar el debate, quería contaros yo cinco minutos. Bueno, una cosa de la que me he dado cuenta que últimamente hablo poco, porque los proyectos, bueno, Green UGR o Medialab UGR, los que estéis aquí en Granada, pues conocéis más, ¿no?, digamos la labor que realizamos en esa línea, ¿no?, de transformación digital o de exploración de las culturas digitales. Pero yo hace ya mucho tiempo que tengo también mi página web. Esta en concreto lleva seis años con este dominio. Y antes, cuando estaba ahí hablando, me puse a pensar de cuándo empezamos en esto, ¿no?, con blogs y demás. Pensaba que era 2007, ¿no?, pero fue mucho antes, fue 2004 o 2005. Yo entré en el tema de los blogs por culpa de un amigo común de varios de los que estamos aquí, ¿no?, Antonio Zugaldía, porque este amigo que estaba en Washington era una persona muy metida en el mundo del software libre y demás, conocía todas estas cuestiones y sabía de mi experiencia frustrada como escritor. Algún día espero conseguirlo, pero de momento no me veía con disciplina. Entonces, me dijo, mira, móntate un blog y así vas desfogando y tal. Entonces, yo me monté mi página y, bueno, pues trabajé con otro dominio aparte que sigue ahí, sigue con cosas publicadas que a día de hoy creo que me darían un poquito de reparo. Por suerte, creo que a la gente se le va olvidando que esa página existía, pero ahí sigue, ¿no? Hasta que ya en 2010 dije, hay que hacer la transformación digital hacia un componente, digamos, más profesional. Bien, es cierto que en mi caso mi orientación no es orientación de negocio porque mi trabajo es en la universidad. Entonces, bueno, para los que tenéis ese componente quizás se os puede servir un poco como caso, ¿no?, a la hora de qué os puede suceder si os aventuráis a trabajar en abierto en un entorno como es el universitario, que en ocasiones está encerrado, ¿no?, aunque trabajemos con conocimiento todo el tiempo, ¿no?, es decir, trabajamos en un entorno en el que en realidad somos creadores de contenido por naturaleza, pero no lo llevamos a cabo muchas veces porque los canales, los canales que a nosotros nos premien y nos reconocen, son canales en los que, bueno, expresarte llega a poca gente. Es muy útil, llega a gente especializada, pero llega a poca gente, generalmente a la sociedad eso no revierte, porque si revierte es a través de que algo de lo que ha hecho se pueda aplicar luego en el mercado o a través, por ejemplo, de que la prensa se haga eco de ello, pero eso no suele ocurrir. Entonces, bueno, al final te genera un poquito de desazón, ¿no? Claro, no hay necesidad de exponerse. Cuando está uno en el ámbito universitario, ¿qué necesidad tiene de exponerte? Si tu vida puede ser más cómoda e incluso más productiva, ¿no?, para lo que te van a exigir si no lo haces. Entonces, al final esto depende mucho, yo creo, del carácter, ¿no?, de cada cual, ¿no?, de la actitud de curiosidad un poco ante la vida o de qué le pide uno, no sé, a qué le sucedan cosas. Para mí la página web, ¿no?, y por eso decía que iba a hablar, hacía mucho tiempo que no hablaba de qué hago yo con mi página web, porque para mí la página web es como el libro de Pessoa, ¿no?, el libro del desasosiego. Cada vez que me enfrento digo, ¿qué diablos quiero yo que sea mi web? En mi vida, en mi proyección profesional, en mi proyección académica. Para mí el hecho de hacer esa transformación digital y trabajar en abierto, que es para mí lo que supone, constituye el generar una plataforma de experimentación con mi propia vida. Básicamente, para mí es eso, es decir, yo quiero probar a hacer cosas nuevas y el modo más fácil e inmediato que tengo de llevarlo a cabo es publicándolo en mi web. Es cierto que hoy en día, bueno, la conversación no está en las webs, la conversación está en las redes sociales, está en otra parte, ¿no?, aunque el otro día me dejaron un par de comentarios, fue una cosa un poco friki, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿esto qué es? ¿Le contesto? ¿Qué hago, no? Efectivamente, le contesté, ¿no? Fue una experiencia agradable. Pero tenía la sospecha de que no sabía si le daría alguna notificación, ¿no?, de que yo le había contestado. Decía, había ahí como algo, ¿no?, de que el engagement no funciona tan bien con las webs como funcionan las redes, ¿no? Pero, sin embargo, creo que son fundamentales. Son fundamentales como experimento personal. Experimento personal que tiene proyección, en mi caso, académica, personal y profesional. Por hablar desde el punto de vista profesional, me han ocurrido algunas cosas, digamos, desde mi punto de vista curiosas, ¿no?, porque no las esperaba. En 2013 empecé a trabajar con design thinking en mis clases, una metodología para generar soluciones creativas a problemas que no están bien definidos. Entonces, fruto de trabajar en abierto, lo que hice fue, lo que yo preparaba para mis clases, lo publicaba. Claro, dado que me tenía que documentar sobre qué era el design thinking, pues escribí unos artículos sobre qué era el design thinking. Claro, trabajar en abierto, ¿a qué te obliga? Para mí es como una especie de imperativo kantiano. Es decir, publica como si todo el mundo te fuera a leer. Entonces, eso te genera una ansiedad, un nivel de presión, ¿no? Esto ya no es como esta cosa de… Imagínate que tu público está desnudo, para no ponerte nervioso, ¿no? Una cosa similar, ¿no?, pero a la inversa, ¿no? Lo bueno es salir con tensión a tu web, ¿no? Que te enfrentes ante un borrador y digas, madre mía. Luego está la presión de la última lectura, ¿no?, que casi nunca damos, ¿no? Y se te cuelan unas cosas. El otro día en una frase puse tres veces la palabra trabajar, ¿no? Cuando lo vi, bueno, empecé a temblar, ¿no? Pero lo bueno es que lo puedes corregir rápidamente, ¿no? Pero, bueno, lo que os quería contar es que yo publiqué esos artículos, simplemente con fines docentes, para comunicarle a mis alumnos que estaba haciendo y ya de paso, pues, si alguien lo leía… Bueno, pues, el año pasado empezaron a llegarme varias propuestas de conferencia y de consultoría, digamos, a empresa, de formación a empresa en torno a design thinking. Y hubo un momento en que ya me mosqué y le pregunté a una de estas personas que me había llamado, oye, pues, ¿por qué me has contactado? Dice, mira, he puesto design thinking en Google y me ha salido tú. Dice, hostia, no puede ser. Y lo busqué y, efectivamente, salía en la página primera de resultados de búsqueda. Design thinking, una cosa que es como ahora tan popular y tal, ¿no? Bueno, no sé ahora si seguirá primera, en la primera página estará la segunda, porque es un tema que he de reconocer que, a diferencia de lo que ha podido hacer a lo mejor Vicente, yo no he cuidado en el sentido de que no está ahí mi negocio, ¿no? Son cosas que me han sucedido. Pero son cosas que te pasan. Igual que te pasa que la gente, no sabes quién, pero conoce lo que hace y a lo mejor, como tú contabas, tres o cuatro años después, alguien te dice, oye, ¿por qué no hacemos tal cosa? ¿Y por qué? Dice, no, es que llevo tiempo siguiéndote. Sí. Entonces, bueno, son realmente para mí experiencias muy gratificantes que no suponen mucho más trabajo del que ya hacemos, suponen hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Yo eso siempre es algo que me gusta, digamos, transmitir. Utilizar una herramienta digital es el medio para llevar a cabo una estrategia, pero esa estrategia, fundamentalmente, lo que debe buscar es hacer tu trabajo más eficiente o que ocurran cosas que no hacía antes. No es una carga. O sea, si yo a alguien le digo, mira, ¿por qué no utilizas Pocket para guardarte páginas que quieras leer luego, en vez de guardarlo en buscadores o ponerla en un Word y hacer virguería, ¿no? Que son cosas súper difíciles, ¿no? Bájate esto, le das un botón, lo guardes, te lo lees luego en el autobús. Entonces, yo realmente te estoy ofreciendo algo que te ahorra tiempo. No te estoy ofreciendo una carga. Sí es cierto que hay una curva de aprendizaje. Para todo esto hay una curva de aprendizaje. Para el tema de la web, que es una aventura que os recomiendo, cuesta trabajo porque te tienes que enfrentar a un primer lienzo vacío, determinar qué tema quieres utilizar. O sea, qué diseño vas a emplear, cómo te vas a posicionar, qué nombre le vas a poner, qué URL. Plantearte, ¿me gasto ocho euros en comprar el dominio? Coño, ocho euros, cómpralo. Es decir, es fundamental. Yo pienso que es fundamental, ¿no? Tengo un compañero, yo siempre se lo digo, en fin, algunos de aquí lo conocéis, ¿no? Que es una de las personas referentes en temas de innovación, de educación en España. Y el tío sigue con su blog en Wordpress. Digo, te voy a regalar yo el dominio, hombre. Es decir, hacer unos pequeños esfuerzos son cosas que no cuesta dinero. Pero tenemos que creérnoslo. Bueno, él se lo cree. Yo creo que es que no ha... En fin, no voy a decir el nombre. Lo saludo por si me está viendo, que no. ¿Vale? Entonces, y por último, ya para finalizar, porque yo creo que lo que tenemos que empezar es hablar de las experiencias y de los muchos temas que han salido de la mesa. Comentaros que con mi página me pasa una cosa. Que es como hacer deporte. Yo con el tema de hacer deporte, venga, vamos a empezar, voy a ser constante, voy a escribir todos los días. O al menos una vez por semana. Pero yo siempre empiezo con... Yo hacerlo todos los días, porque tengo cosas que contar. Si es que estoy continuamente... Hay correos electrónicos. ¿Cuántos correos electrónicos no escribí que serían dignos de ser publicados? Una gran cantidad. Y eso lo que te hace es posicionarte. Bueno, pues estoy intentando de nuevo hacer más visible mi trabajo. La idea es esta del working out loud. Que la gente sepa que estás trabajando para poder establecer colaboraciones. Y lo que he hecho es empezar a publicar todo lo que hago en mis clases. Porque cuando digo todo lo que hago en mis clases no es oye, pues me ha preguntado uno tal cosa o tal otra. Sino todos los materiales, en vez de ponerlo en una plataforma cerrada, pues están ahí puestos en público. Yo a veces digo, bueno, a lo mejor mis compañeros, que tengo otros diez profesores dando la misma materia, a lo mejor a alguno les sirve. Justamente este razonamiento puede ser el que le lleve a otro a no publicarlo. Porque, oye, pues lo hecho yo, ¿no? Pero, bueno, si para mí es reputación. O sea, si está utilizando mi presentación, ¡guau! Hombre, solo menciona dos. Pero si no lo menciona, también me da igual. En fin, es un modelo un poco distinto al que está enfocado, como decís, más directamente al tema del negocio. Pero para los que estáis en este otro ámbito, por ejemplo también la Administración, pueden surgir otras aventuras que enriquezcan vuestro trabajo con esas otras vías, incluso generando fuentes de ingresos. Y, bueno, eso era lo que yo os quería comentar. Entonces, si os parece, vamos a empezar a sacar temas. Yo no sé, podemos hacer una brusita aquí en plan cómo era aquel programa de los 59 segundos, ¿no? Bueno, en fin, que lo hagamos ágil. Yo voy a lanzar la primera pregunta. Porque Paco dijo una cosa al principio que me dejó ahí pensando y la tenía aquí yo apuntada también. Me gustaría que comentáramos la distinción, si es que existe, entre lo que es esa vida privada y esa vida pública. Sobre todo también cuando Paco ha comentado algo del empleo de Instagram o de otras redes por los empleados. No sé hasta qué punto, por ejemplo, una empresa o una institución pudiera esperar que un trabajador empleara sus medios para hacer marca de esa empresa, por ejemplo. ¿Qué visión tenéis? Es decir, ¿hasta qué punto marcamos diferencias o...? Bueno, lo dejo ahí a ver qué pensáis. Correcto. Por acción en paz. Venga, sigue. Bueno, yo ese debate no tengo muy claro. Es decir, tú cuando sales por la puerta de esta facultad no dejas de ser profesor universitario, catedrático, responsable, director del Media Lab, aunque te vayas a meter en un bar, a tomarte una cerveza y a hablar del partido de la Champions de ayer. Y yo creo que los profesionales, sea cual sea el oficio, y aquí siempre hay grabaciones como todo, en tu comportamiento digital no dejas de ser lo que eres en todo momento. Entonces, ese equilibrio yo creo que también es una cuestión profesional. Evidentemente, si tú tienes un trabajo, digamos, o un oficio físico, tendrá una libertad en tu identidad digital absoluta porque no tendrá implicaciones de ningún tipo. Pongamos, por ejemplo, la persona que se dedica con todo respeto a la albañinería y puede opinar de política, de fútbol y lo que quiera en sus redes sociales, que es inocuo a su trabajo. En el caso de los que no han dedicado a la comunicación, pues a lo mejor, evidentemente, si tengo un cliente que vende salchichas, no voy a decir que las salchichas concretamente de esa marca son feas, malas y tóxicas. Es decir, sabemos dónde están un poco los límites. Yo ahí sí lo tengo clarísimo. Luego, evidentemente, todos tenemos nuestras rarezas, tenemos nuestras cosas y evidentemente podemos enfocar determinado comportamiento digital que no nos suponga tampoco un perjuicio. Os voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo una cuenta en Twitter solamente para hablar de pádel porque es un deporte que me gusta muchísimo, que si yo hablase en mi cuenta de redes sociales todos los días de pádel, la gente con la que comparto cosas de comunicación, de periodismo o de tal, acabaría hasta las narices de esto. O sea, la comunidad unipersonal que generamos cada uno se vería seriamente dañada. Entonces yo, cuando llega el fin de semana y hay competición de World Padel Tour, por ejemplo, tengo una cuenta solamente para hablar de pádel, que la mayoría de la gente con la que estoy en contacto de redes sociales no sabe ni que existe, ni sabe que soy yo y a lo mejor la siguen y la tenemos. Es decir, yo creo que ese límite es que sencillamente es natural. Quizá para los que estamos ya en la edad de los taitantos es un poco más artificial, pero es que la gente que ahora mismo tiene, que son nativos absolutos, digitales, nativos en el sentido de que han crecido ya con un smartphone en las manos, ya no tienen esa diferenciación. Cuando ellos estén en el escenario en el que estamos nosotros, no van a diferenciar. Con lo cual, para mí esa respuesta sí es verdad que está clara. Es cierto que siempre va a haber, siempre, y en los procesos como los que yo contaba de Brand Ambassadors, siempre esa resistencia se encuentra. Y es muy común. Es decir, primero, desde nosotros llegamos incluso en un proyecto a calificar, a estratificar el tipo de empleado en cinco, el tipo de empleado respecto a su compañía en las redes sociales en cinco tipologías. O sea, desde el desentendido, perdón, he estado hablando todo el rato con el micropagado, muy bien. Que no se note que me dedico a la comunicación. Desde, lo estratificamos, creo que recordar que eran cinco, desde el desentendido de las redes sociales, desde el crítico, el que hace un uso personalista, el neutro, hasta el, nosotros le llamamos el believer, o el amante de su marca, ¿no? Este modismo que, pues imaginemos, el secuoyer, en mi caso, bueno, pues, yo sería un secuoyer y habría gente en mi empresa que a lo mejor puede estar en el… o un cobiraner que tenemos aquí a quien trabaja o un UGR, ¿no?, para entendernos. O sea, que todo se puede estratificar y es verdad que esas realidades existen. Lo bueno yo creo que también es debatirlo. Y probablemente nosotros en cada proyecto de este tipo que afrontamos, nos encontramos situaciones nuevas y planteamientos que no nos habían llegado. O sea, pues, por ejemplo, gente que puede decir, oye, yo es que tengo en mi familia una persona, me lo invento, con discapacidad y no sé cómo hacer compatible yo hablar de mi trabajo y tal con hablar de la discapacidad con la que me enfrento todos los días y hablo en redes sociales. Muy bien, es que es una situación nueva. O hay gente que se dedica, estoy pensando en un compañero concreto que tiene un blog maravilloso sobre paternidad, porque fue padre de mellizos, chico, chica. Estoy hablando de un compañero, que no sé si nos estará viendo, que tiene el blog de la parejita de golpe, que él es periodista, es diseñador y tiene un blog maravilloso de eso y compatibilizamos distintos comportamientos. Yo creo que es lo más natural del mundo, la verdad. No tengo encendido el tema. A ver, yo estoy de acuerdo con todo lo que has comentado. Lo que pasa es que creo que también el tema no está tanto en lo público y lo privado, porque, a ver, hay una parte que se nos olvida, ¿no? O sea, lógicamente no es lo mismo una red tipo Twitter con un Facebook que, mira, yo ahí, o sea, mi Facebook es mío y quien no me quiera seguir, que no me siga. Si quiero que mis alumnos no se enteren de que yo hago Padel Sur, como ha contado Esteban antes, no lo voy a emitir en mi Facebook. O sea, yo creo que también tenemos que tener nuestro espacio, nuestro desahogo, ¿no?, nuestras redes sociales personales, incluso los que nos dedicamos a lo profesional. Ahora, ahora bien, en cuanto a publicar temas profesionales en redes sociales personales, yo creo que ahí la clave está un poco en la gestión de contactos, ¿no? Todas las redes sociales permiten que si yo… Yo hablo de mi experiencia, ¿vale?, propia. Yo tengo muchos amigos que a lo mejor les interesa más el Padel Sur que los mucos, los proyectos de la unión que yo pueda compartir, porque yo soy una unión, ¿no? Como lo queráis decir. Pero sí que es verdad que a lo mejor también tengo muchos amigos en Facebook que son del ámbito de la comunicación, de cultura digital y les interesan esos contenidos. Y es verdad que hay mucha gente que a día de hoy solamente tiene Facebook, no tiene otras redes sociales. Entonces, la forma de llegar a los mismos tiene que ser por narices, porque además a mí me pasa, o sea, yo tengo más visibilidad muchas veces, no, tampoco es que tenga muchos contactos, pero en mis perfiles personales cuando publico las cosas de trabajo que cuando se publican en la fanpage institucional correspondiente, ¿no? Eso es un tema, ¿no? Luego otro tema que yo creo que es sobre lo que sería interesante también debatir, la diferencia entre lo privado y lo íntimo. Porque lo íntimo es como algo más subjetivo, ¿no? O sea, un poco también en la línea de esfera pública, privada. Es decir, a lo mejor para mí, pues no me importa decir, bueno, colgar una foto y decir, estoy en un bar, aunque es algo personal, porque también me puedo encontrar, si el bar está enfrente de la facultad, siguiendo con el ejemplo que tú comentabas, los alumnos me pueden ver presencialmente y si tienen un grupo de WhatsApp se lo van a alargar igual. La profe está tomándose una cerveza en un bar. O sea, ¿hasta qué punto? Un tema y otro, ¿no? Yo creo que sobre todo está en el concepto de intimidad, ¿no? Y ahí es donde cada uno tiene que poner los límites, ¿no? Y entraríamos en temas de menores y en otro tipo de cuestiones que, bueno, yo creo que ahí no… Tú puedes decir mucho sobre eso. Hay un abogado en la sala. Bueno, yo particularmente pienso que sí que debe haber una diferenciación entre la parte profesional y la parte personal, aunque no total, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos la mayoría de las redes sociales que tienen herramientas para diferenciar perfectamente la parte profesional de la parte personal. De hecho, en la red, en Facebook, que la red social es más importante, de hecho es obligatorio que uses tu perfil personal como un perfil personal y no como un perfil profesional. Es decir, las propias condiciones de uso de Facebook te obligan a que no hagas acciones profesionales con tu perfil personal, ¿vale? Pero, indudablemente, yo pienso, digo, que deberían usarse los perfiles profesionales para cosas profesionales y los perfiles personales para cosas personales. Y ya ahí cada uno diferenciará o tiene la capacidad, pues entendemos que tiene la capacidad suficiente como para saber cuánta privacidad debe tener al resto de sus amigos. Ahora bien, esto no es absoluto, no es absoluto. De la misma forma, al final, yo siempre lo digo, yo que trabajo desde 7 de la mañana hasta que me acuesto, como el que dice, ¿no? No dejas de ser abogado cuando sales del despacho y menos cuando trabajas por internet. Entonces, en tu parte personal, indudablemente siempre vas a poder comunicar, porque a veces tus amigos son abogados, tu vida es ser abogado, entonces es normal que tu parte personal se meje lo profesional. Ahora bien, eso me parece más normal, pero yo entiendo que al contrario no debería ser. Es decir, cuando usas una herramienta desde el punto de vista web profesional, deberías, como norma general, no mezclar lo privado con lo profesional. Como norma general, puedes tener un detalle para acercarte a tu público objetivo y vean que al fin y al cabo no eres un ente sin personalidad. Es decir, que al final hay una persona, un valor humano, hay idea, tío. Yo, por ejemplo, pues si me casé, oye, pues mis seguidores, mis 300.000 seguidores, compartí con mis seguidores un día y estábamos todo el equipo, oye, pues mira, que me he cansado, lo quiero compartir con dos o dos. Va, es un pequeño detalle personal en el ámbito profesional. Pero como norma general, en el ámbito profesional intento que sea todo profesional. Luego se mezcla todo, ¿no? Pero yo creo que es mejor tenerlo así. Y en lo personal, pues intentar, pues bueno, al final yo particularmente intento tener personas a las que sigo porque me interesa lo que cuentan en sus perfiles personales. También ellos cuentan cosas personales que a mí me interesan, ¿vale? Y si os sigo a vosotros, pues ustedes ven cuando veo cosas que vais poniendo, pues ellos me gustan lo que van poniendo. Pero creo que deberíamos dejar nuestros perfiles personales para cosas personales, ¿vale? Indudablemente, muchas de nuestras actividades diarias es también profesional, indudable. Pero al final, amigos, si yo, por ejemplo, nada más que viera cosas de secuello, 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 ahí todo el día, me diría, no, bueno, yo es que esto no me interesa, obviamente me interesa a ver cómo va a tener un partido de padre, de ese, ¿vale? Mis amigos saben que mi perfil personal, ¿por qué pongo yo? Hoy yo pongo cosas de mi grupo de música, ¿vale? De que me gustan mucho los coches, de mis gatos, de mi perro, de tonterías, ¿vale? De vez en cuando pongo algo de trabajo, sí, pero es que mis amigos ya saben que yo me dedico al tema de los papeles, y lo de trabajo, pues se los pongo a los 300.000 que tengo allí, que le interesa eso. De vez en cuando, a los 300.000 del trabajo, pues les pongo alguna cosilla personal, porque bueno, porque todavía es persona, ¿no? Es decir, si todos los del equipo, del equipo del inmigrante, nos vamos a tomar una cerveza, estamos allí pasando un morro, nos echamos una foto, mira, estamos aquí los del equipo, y a la gente le gusta, ¿no? Yo creo que hay que intentar diferenciar. Yo pienso de los que hay que intentar diferenciar, sobre todo cuando las herramientas están pensadas para diferenciar. Sí. Una pequeña, que quizá la pregunta, Pablo, quizá no he expresado bien y mezclado distintos temas. Por ejemplo, si la Universidad de Granada publica noticias, la Universidad, como estrategia, debería poder, entre comillas, obligar a que su personal de administración de servicios, sus investigadores, sus profesores, retuitearan o entraran dentro de… Lo digo, iba a poner la pregunta porque Paco documentaba el potencial que tiene la reputación digital de los empleados dentro de una empresa. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? Para, digamos, que conviva con la persona que dice, mira, es que yo tengo mi Twitter que me siguen 20.000 personas, pero que yo no voy a poner cosas de la empresa. Es decir, ¿cómo se… cómo lo compagina? O, por ejemplo, una persona que tenga 20.000 seguidores y tú digas, mira, tú que eres un prescriptor, además te voy a pagar un extra si me haces esto. Es decir, esto se está dando… Es que ahí… Digamos que… La pregunta de partida es cuál es el objetivo que tú tienes cuando tú reclutas la identidad digital de tu potencial humano. Es decir, ¿para qué queremos que los… No sé cuántos empleados tiene la Universidad de Granada, que los 50.000 empleados que tiene la Universidad de Granada o los 5.000, no lo sé? 6.000, 6.000. Vaya, por un cero que así. O la comunidad universitaria, vamos a ver si me afino un poco más. Que las 50.000 personas de la comunidad universitaria estén implicadas en la estrategia online. ¿Para qué? Para lograr impacto, para ser más eficientes, para informar mejor a la población, para ser más transparentes. Es decir, ¿qué estamos buscando cuando nosotros hacemos lo que es un reclutaje, reclutaje? No sé si reclutaje, sí. Cuando reclutamos la identidad digital de nuestro valor humano. Es decir, porque igual tener un programa efectivo de trabajo con la identidad digital de los alumnos te puede servir para unas cosas, para promocionar actividades, para llenar conferencias interesantes, para tal. Pero es que a lo mejor el PAS te puede dar unos estándares de transparencia, de atención al ciudadano, de mejora en lo que son expertos. Es decir, esto no se trata de comprar una fábrica de retuits para tener más difusión en general porque necesitamos más impacto, sino qué buscamos, qué pretendemos, qué respuesta podemos dar. Entonces, eso, María lo decía antes estupendamente, eso me está marcado todo por la estrategia. Evidentemente, lo que sí tenemos son 50.000 miembros de la comunidad universitaria con unos valores. Los docentes tendréis uno en cuanto a compartir conocimiento, traslado, transferencia de conocimiento, un expertise, evidentemente, en las materias en las que soy especialista y tendréis un valor. El PAS seguramente tiene otro y, por supuesto, los alumnos tienen otro. Con lo cual, no es un manual que tú puedas entregar, manual del uso del buen UGR, sino que todo responde a una estrategia. Evidentemente, las posibilidades son infinitas. Yo, particularmente, pienso que eso de obligar, no solamente eso, porque no debería, no creo que sea. No soy experto en estos temas, soy experto en inmigración, pero primero, pienso que no es legal, ¿vale? Y segundo, pienso que no es práctico. Es decir, no sé si habéis visto las caricaturas de Juanma en Facebook, que dice que todo el mundo es filósofo en su muro de Facebook. Es decir, todo el mundo quiere poner y expresarse libremente en Facebook, ¿vale? Y no le digas lo que tienen que poner, porque lo primero que te va a decir cualquiera es, no, es mi Facebook, es mi muro, yo digo lo que me da la gana y esto es como la libertad de expresión máxima. Que nosotros pensemos que, por ejemplo, una entidad como la universidad intente fomentar que todos los alumnos, de forma, vamos a decir, artificial, fomenten determinadas ideas, mensajes, etcétera, me parece totalmente contraproducente, porque la gente, en cuanto le dice eso, va a decir, no, mira, mi muro publico yo, ¿dónde vas tú a decirme lo que voy a publicar en mi muro? Entonces, creo que la estrategia no va por ahí, la de obligar o fomentar que todo el mundo diga eso para crearte una buena reputación a través de tus, vamos a decir, prescriptores. Es decir, al final funciona mucho mejor la idea de que tu contenido sea bueno y que se difunda de forma natural entre tú, naturalmente, tus posibles prescriptores. Eso es lo bueno. Entonces, no pienso que sea la idea de, oye, voy a obligar a mis empleados a que publiquen todos los días los mismos contenidos que yo he puesto en París Migrante, que mis empleados en sus redes sociales los difundan también a sus 200 amigos. No, eso no va por ahí. Yo creo que va más por ahí, va más por él la idea de que, oye, voy a cuidar bien a mi empleado, ¿vale?, para que diga, oye, qué jefe más bueno tengo, qué buen trabajo hacemos en París Migrante. Entonces, que lo haga de forma natural, porque eso es infinitamente mejor. Y, además, el resultado va a ser brutal en comparación con el de obligar a alguien a que sea un prescriptor. Un prescriptor es alguien que lo hace de forma natural porque valora lo que haces y te va y va a decir, oye, yo te voy a recomendar. Pero si no lo hace de forma natural, no es un prescriptor, está obligado. Para eso pagas publicidad y ya está. Que para eso está la publicidad. Sí, pero hay... Esto es como el anuncio de Balay, ¿no? El anuncio de Balay que González lo ha empleado. Yo fabrico esta lavadora porque estoy... Pues un poco eso, ¿no? Pues se ve que son más o menos los empleados que están contentos, ¿no? Y se han prestado ahí a... Eso es lo que yo iba a comentar. Que yo que estaba... Pero no están obligados allí. Mira, que tenías que decir que la puerta de la lavadora que tú fabricas la haces con cariño. Es que hay un síndrome. Un poco, voy a cuidar al empleado para que luego se preste a difundir la palabra de la empresa. Lo que pasa es que ahí la naturalidad se trabaja. Quiero decir, lo que estamos hablando cuando hablamos de proyectos de Brandon Bass, en nuestro caso, es que esa naturalidad que tú mencionas, del que está contento y lo cuenta y tal, es que eso se trabaja. Se fomenta, se le pone fácil, se recompensa y evidentemente el primer principio que hay, en eso estoy plenamente de acuerdo, el primer principio que hay en este tipo de proyectos es que el que no quiere ni no va con él, no se le pone una pistola en el pecho. Eso sí. Es que al contrario se nota. Lo contrario se nota, pero eso sí. Pero está teniendo indirectamente, lo quiera o no, el que le dé igual o no quiera, los desentendidos que decíamos antes, está teniendo una pérdida de, en el caso de la empresa, de factores competitivos, de espontaneidad, de consideración y tal, de la misma manera que en el mundo 1.0. Esto es como el que no se quiere ir de cervezas con sus compañeros después de ir a trabajar. Vale, pues si luego eres el marginado en la esquina de la oficina, es tu problema. Nadie te obliga a irte de cervezas con tu amigo o a felicitar el cumpleaños de tu compañero enfrente. Pero si no quieres hacerlo, oye. Eso es un poco lo que yo iba a comentar, la clave. O sea, al final todo es un reflejo del mundo real, no virtual, ¿no? O sea, si hay un problema y una experiencia real, y no voy a decir de dónde viene, ¿no? Pero nosotros pretendíamos, o yo estuve participando en un proyecto donde se pretendía hacer esto, se pensaba que el problema era de formación, es decir, no es que la gente no sea utilizar estas herramientas, no tiene perfiles, bueno, se les enseña. Y el problema era un problema de recursos humanos, era un problema de motivación del personal y era un problema de comunicación interna. Aunque se va saliendo un poco del tema, pero tiene mucho que ver lo que tú estabas comentando, ¿no? O sea, si hay una persona que no tiene ese orgullo de pertenencia y esa alineación a los valores, a la estrategia, etcétera, etcétera, de la corporación, si no la tiene cuando va a la oficina a trabajar y no rinde, y va como los informes estos de… Claro, sí, sí, el exceso de presentismo que tenemos ahora en España, pues sí, si pasa eso, lógicamente no lo va a hacer online, por mucho que tú lo obligues, le ponga un tipo de, digamos, de retribución o de recompensa, no lo va a hacer de forma natural, pero yo creo que sí que en la línea de lo que tú comentabas, trabajando un poco la motivación del personal y la comunicación interna, al final a lo mejor no consigues tanta cantidad, pero sí consigues que lo que se publique sea de calidad, ¿no? Que es un poco lo que estamos comentando. Por ejemplo, intento que mis empleados hagan vídeos también, me cuesta mucho trabajo, pues le da vergüenza y todo esto, pero cuando lo hacen, lo hacen súper bien, ¿vale? Lo hacen muy bien, pero cuesta mucho trabajo, esa labor de motivación. Oye, yo tengo una de mis empleados de origen marroquí, nacionalizada española, pero de origen marroquí, entonces es una persona que cuando habla de los vídeos puede hablar, por ejemplo, puede hablar también en árabe, puede empatizar más con la comunidad árabe, entonces me interesa, pero no es fácil, porque claro, tú estás pidiéndole algo que tú a lo mejor haces de forma innata, ¿vale? Porque va en tu carácter, pero no le puedes decir, oye, ponte en la mente de un vídeo, se lo puedes decir, pero tienes que hacerlo de forma, no lo puedes obligar. Esta mañana he dicho, mira, ¿por qué no haces un vídeo? No, no, Vicente, a mí me dejas, que me da vergüenza, no sé, tienes que intentar hacerlo de forma, no le puedes decir, oye, que esto es lo que hay, que tienes que hacerlo, porque no, porque no lo va a hacer bien, se va a notar, ¿vale? Entonces lo que quieras es que motive y que difunda, pero tiene que ser de forma, como dicen, motivándolos y que ellos lo vean de forma natural y que vea un beneficio también para ellos, ¿no? Pablo, que había... Tiene que preguntar. Estaba hablando antes de los establecimientos de separación entre el perfil, el profesional y el personal. Yo quería, primero, que el manejo a la vida es un trabajo complicado que lleva mucho tiempo. De hecho, cuando lo que haces bien, cuando estás profesionalmente, cuando estás... Y si encima tenés que llevar doble perfil en las redes, es incluso más complicado. Pero además es que la gente que te busca en Google y eso... Al final, realmente es mucho más complicado mantenerse de la tranquilidad, ¿no? Pero no por el tema ya de lo que tú publiques, sino por precisamente esa interacción. O sea, yo creo que es que ahí entronca un poco con el tema de gestión del tiempo, ¿no? Y la capacidad de desconectar, cuando uno tiene que desconectar de lo profesional. Y, por otro lado, el tema de los canales de comunicación, ¿no? Que se mezclan. A mí me pasa, o sea, yo te hablo de una experiencia personal. A mí me pasa que muchas veces antiguos alumnos, a los que tengo en redes sociales más personales, porque he tenido más relación con ellos y tal, me escriben para cosas de trabajo privadas por Facebook, que seguramente a todos ha pasado alguna vez. Entonces, ¿con eso qué hace? Claro, yo al principio, cuando eran menos, cuando llevaba menos años de profe, pues los contestaba. Pero ya llega un momento que al final, esto es como todo, tienes que redirigir el mensaje. Si el que pregunta tiene interés, pues si le dices, mira, escríbeme un e-mail, porque ahora estoy en mi casa, en el sofá, y no te voy a contestar a un tema que a lo mejor de orientación profesional, pues si tiene interés lo va a hacer, te va a escribir un e-mail o te va a contestar de otra manera. Yo creo que eso es muy peligroso, ¿no? Y ahí sí que nosotros no tenemos el control, porque ya no se trata de algo que publiquemos o no nosotros, sino es que te encuentran, porque estamos online, ¿no? Eso es lo que quizás… Se da una circunstancia, yo me imagino que a Vicente te ha pasado, igual a vosotros que ha sido docentes en menor medida, pero se producen circunstancias para esa reflexión, por ejemplo, cuando nosotros publicamos una oferta de empleo. Es decir, si nosotros generalmente, si hay un proceso de selección que va por la vía normal de recursos humanos, vía LinkedIn o hay un proceso…, pero cuando son este tipo de procesos que lo anuncias directamente en un estatus, en Facebook o en un tuit o en un tal, evidentemente en ese momento te das cuenta que a lo mejor no lo tienes todo tan bien ordenado como debieras. A mí personalmente es verdad que me aporta mucho más tener una identidad digital muy estructurada y equilibrada en todas las redes sociales y me arriesgo a gestionar los picos estos de, pues, una oferta de empleo en la que te llegan 300 solicitudes, muchas de ellas, además, amigos de amigos de tal que te contactan, te agregan en Facebook y tal, puedo gestionar todavía eso y me aporta mucho más retorno el tener la identidad digital bastante bien equilibrada. Ahora, el debate de si me tengo que…, en el caso de Vicente lo tiene muy claro, porque tiene una empresa que se llama Para Inmigrantes y él en las redes sociales pues será Vicente Marín, pero en el caso de una identidad digital en la que el límite de 5.000 amigos de Facebook está bastante bien dimensionado, el debate de si gestionar una página personal para este tipo de cosas, yo lo llevo manteniendo dos o tres años y todavía no me he decidido, la verdad, porque no he visto todavía la rentabilidad. No descarto hacerlo mañana. Es que tiene herramientas para todo. Yo cuando empecé en Facebook, cuando empecé ya en Facebook, empecé con un perfil de…, lo de las páginas era muy nuevo, ¿vale? Entonces, lo de las páginas y la diferenciación entre un perfil profesional y uno personal prácticamente no se diferenciaba. Hoy en día ya la gente lo diferencia, ¿no? Pero cuando yo empecé, empecé a tener a mis seguidores, eran mis amigos. Cuando tenía 3.000 o 4.000, dije, esto no puede ser, esto es una locura, ¿por qué? Porque no me di cuenta, en mi muro de Facebook no veía cuando mis amigos se iban de cerveza y hacían barbacoa, ¿vale? Veía lo del montón de escanjeros que yo no conocía de nada, ¿vale? Entonces, estaba mezclando totalmente todo fatal. Entonces, llegué y puse mi muro. Todo aquel que no se haya tomado una cerveza conmigo algún día, lo voy a borrar de Facebook. Porque esos eran mis amigos verdaderos, conocidos amigos, ¿vale? Luego no solamente lo tengo a esos, tengo muchos conocidos que no son amigos que se toman cervezas conmigo, pero borré a todo el mundo. Entonces, le dije, todo el mundo lo voy a borrar, por lo tanto, se tiene que pasar aquí. Y todo el mundo empezó a pasarse, claro, eran poquilla gente, eran 2.000, 3.000 se pasaron a la página de para inmigrantes. Pero yo creo que sí que es importante diferenciarlo, ¿vale? Entonces, y además, si luego tú tienes una… Yo tengo mi página de Vicente Marín, puedo tener una de para inmigrantes, que aunque es para inmigrantes, la gente es para inmigrantes, Vicente Marín, porque tengo una identidad personal, una marca, una imagen de marca muy definida en mi portal, pero que incluso puedas tener una página profesional de Vicente Marín. Vicente Marín profesional, como tienen los actores, ¿de acuerdo? Tiene una página que es más orientada al personal, pero orientada al ámbito profesional. Es decir, hay herramientas para diferenciar perfectamente. Lo complicado es gestionar, en cuanto le decías cómo gestionas todo eso, no tienes tiempo para… Oye, la página personal, trataste todo el mundo de una cerveza que te va a pedir. Te voy a hacer una foto de la plato de la tapa. Eso no tiene esfuerzo ninguno. Lo que sí tiene esfuerzo es una página profesional, porque ahí tienes que estar ahí al día, respondiendo a la gente que te escribe, manteniendo, dinamizando. Esa sí tiene trabajo. La persona no te pide nada. Porque un día no quieres publicar, pues no publica, no pasa nada. Todos los amigos no se van a enfadar porque no publica. Y es que no publica en el Facebook. Bueno, ¿y qué pasa? Si no quiero publicar, no publico. Es más, yo, por ejemplo, en mi Facebook, apenas si pongo ahí comparto alguna cosilla, hoy que es mi aniversario, poca cosa más. Pero donde publica, donde tienes que estar serio, es la profesión. Esa sí que la tienes que mantener. Esa sí que requiere trabajo. ¿Vale? Las personales, lo que tú quieras compartir. Ana. Gracias. Bueno, quería plantear otra cosa. Lo primero, dar un honor a este ponente. Me encanta escuchar. Y se nota que como en ti, la ilusión que tenéis por vuestras porque ofrecen un proyecto, ¿no? Que creéis en ello. Y eso lo habéis permitido. Bueno, quería plantearos, conforme a lo que antes decía este, otra parte, ¿no? Hablabais de obligar a los trabajadores a que publiquen en sus redes profesionales y en proceso voluntario no se puede hacer. Pero, ¿qué pasa con el caso contrario? Creo que Paco ha dicho antes algo de que alguien que trabaja en una fábrica de salchichas no puede publicar en sus redes que las salchichas que hacen son terribles, ¿no? Bueno, pues si me llevo al símil de la empresa, a la empresa universidad, por ejemplo, la que yo conozco, pero puede ser de cualquiera, ¿no? Quitando a los estudiantes, porque no son trabajadores como tal, si hablamos de sus trabajadores, ¿se les podría coartar, limitar en lo que pueden criticar o no? Porque claro, siempre puede haber algo mejorable, puede haber algo que tú creas que se pueda hacer mejor. ¿Se podría en una empresa limitar a un trabajador lo que negativamente no puede decir en sus redes? O incluso, si rizo más el rizo, limitar a que no pueda criticar los financiadores, patrocinadores de la empresa, por no entorpecer el camino entre el patrocinador y la propia empresa, ya que es un trabajador de la misma. No sé, ¿qué opinas sobre hasta qué punto se podría limitar o no? Porque la vida personal y las redes sociales personales. Yo creo, vamos, yo creo que no, que aquí casi siempre, y en el mundo digital como en todo, el sentido común es el que, aunque no sea el más común o el menos común de los sentidos, pero es el que impera. Es decir, de la misma manera que no se le ocurriría a ninguna empresa prohibir que se critique a la empresa en una cafetería o en la cafetería de la empresa, si es lo suficientemente grande como va a tener cafetería, no creo que se deba prohibir, vamos, no creo que se deba en ningún caso prohibir hacer determinados comentarios. Sí es cierto que si se le genera un problema a la empresa de reputación originada por un empleado, se puedan tomar cartas en el asunto. Y te voy a poner los dos ejemplos. Y esto es un caso real de una multinacional de pizzerías. Es decir, hubo un caso de una pizzería donde los empleados publicaron un vídeo y no estamos hablando ahora que el vídeo se sube automáticamente a internet. Era un momento en que para subir un vídeo a internet, por fácil que fuese en YouTube, había que cogerlo, grabarlo, descargárselo y subirlo. Guarreando pizza en el local, el vídeo se hizo viral, tuvo millones de reproducciones y le causó un perjuicio serio donde la empresa tomó cartas en el asunto, tuvo una crisis de reputación ante la que tuvo que reaccionar. Si tú no puedes prohibir que se te critique la cafetería, pero si tienes a un tío o una tía en la puerta de la empresa todos los días de su empresa con una pancarta así grande y repartiendo folletos de estas salchichas son una mierda, te está creando un problema más allá de una crítica más o menos destructiva, más o menos cierta o más o menos eficaz. Es decir, que yo creo que, primero, sentido común, nadie en su sano juicio gratuitamente está hablando de conflictos. Y si hay un conflicto en la empresa, porque vamos a un conflicto laboral o un conflicto sanitario o un conflicto de lo que sea que se traslada a las redes sociales, tiene unos cauces en las que se gestionan y que ya tenemos bastantes experiencias al respecto, pero la gratuidad de la crítica o de todos hemos estado algún día hasta las narices de algo en nuestro trabajo, yo creo que tratar con sentido común no tiene ningún problema. La excepcionalidad viene cuando se crea un problema, pero un problema de más dimensión porque cobra más repercusión o por lo que sea, pero yo creo que la analogía se entiende bastante bien. Es decir, para mí no es un problema que alguien hable mal de una empresa en redes sociales, ya te digo, criticando, cuando tenía una conversación al respecto y tal, pero si en sí eso se convierte en un problema, se afrontaría como tal, pero no. El que al final esa libertad de expresión tiene el límite en los derechos al honor de los titulares de la empresa o de la empresa en sí misma, o de la reposición. Entonces, la gente naturalmente tiene libertad de expresión, pero tiene un límite la libertad de expresión. Entonces, muchas veces pensamos que porque tenemos nuestro muro de Facebook es la libertad de expresión absoluta, pero tenemos que tener cuidado de lo que estamos diciendo en Facebook, porque lo mismo podemos vulnerar derechos fundamentales de otras personas. Entonces, yo me imagino que uno de mis empleados habla más de su trabajo y de su empresa de forma pública, yo particularmente lo despediría. Ya veríamos si es procedente o improcedente, ya lo veríamos, ¿vale? Habrá que ver el contrato de trabajo, habrá que ver la naturaleza de esa expresión, si realmente es un ejercicio de libertad de expresión y qué consecuencias va a tener. ¿Por qué? Pues porque ¿para qué quiero yo un empleado que habla mal? Pues no trabajas conmigo. Sí, pero probablemente… Yo vería si dentro de mi contrato laboral es procedente o no es procedente, si estoy dispuesto a asumir un despido procedente, pero lo que no quiero es un trabajador trabajando conmigo que no está contento de mi empresa. Eso naturalmente. Pero probablemente… Es una empresa más fácil que a lo mejor no esté el tipo de entidad. Sí, pero por extraer un poco el debate. Probablemente no lo despediría si llega y le cuenta a su mujer o a su marido «Oh, Vicente, me tienes…» No, no, no. Pero bueno, estamos hablando de que lo publica de forma pública a todo el mundo. Pues mi empresa es una mierda porque hace esto, no sé cuánto, no sé cuánto. Bueno, cuando yo diría «Oye, ven para acá, vamos a mirar otro contrato y vamos a ver qué hacemos con esto». Pero a lo mejor en otro ámbito es más complicado porque no se va a despedir, a lo mejor en el funcionario o cosas así. Pero, bueno, personas del contrato por la universidad… Pero en un ámbito estrictamente privado de la empresa, probablemente lo de la pizzería, eso lo primero que hicieron sería despedirlo y luego pedirle responsabilidad. ¿Verdad? No recuerdo exactamente… Y ya veremos el procedimiento o no, pero tú de aquí sales inmediatamente. Claro. Ya lo veremos luego. Hay un tema aquí que no hemos sacado, pero que yo creo que a lo mejor es oportuno sacar, que es, por ejemplo, el tema de la situación sanitaria de la ciudad. El caso este que tenemos, que hay una manifestación convocada y donde un médico está a través de las redes sociales poniendo de manifiesto un problema a su entender que existe en el sistema sanitario, oye, ¿cabría la posibilidad de que se tomasen medidas laborales disciplinarias contra un médico que está atacando al sistema en su globalidad y que ha montado una manifestación, etcétera, etcétera? Probablemente, no sé si encontrarían argumentos jurídicos, legales y tal. Yo sí te digo, desde el punto de vista de comunicación, si ese médico mañana fuese a trabajar y dijera que tú ya no trabajas aquí, sería una bomba nuclear. Es decir, fíjate, aplicando el sentido común y el tal. Si mañana nos despertáramos con la noticia de que Jesús Candel ha tenido un problema laboral por manifestarse en términos usando su libertad de expresión y denunciando tal, sería una bomba nuclear desde el punto de vista de comunicación, imaginaros. Entonces, yo creo que todo tiene gradación y tiene, lógicamente, aplicar el sentido común, ¿no?, que siempre suele funcionar. Ayer tuvimos una bomba similar, ¿no?, le dijeron a otra persona que no fuera al trabajo y se ha liado. ¿Cómo? ¿Perdón? No, no, no. Ayer tuvimos un caso similar, ¿no?, en Madrid. Ah, bueno, sí. Bueno, fue un cambio de que decidieron ir al trabajo y es que no fuera. Bueno, como son las ocho y media, yo no sé si alguien tiene algún comentario. Si no lo tenéis, los continuamos echando a la cerveza, pero si lo tenéis, por favor, comentad vosotros que tenéis mucha experiencia y nosotros escuchamos. Sí, bueno, gracias a vosotros por estar aquí este rato escuchando y haciendo preguntas y prestando ese interés a lo que hacemos. Muy bien, yo poco más, que muchas gracias por el ratito y que, a la verdad, es que es una alegría y un placer debatir aquí en la universidad. O sea, que siempre que queráis, por aquí estamos. Bueno, igualmente, yo encantado también de poder contaros mi experiencia. La verdad es que yo esto lo tengo fácil porque siempre me sale muy natural. Y ya sé si tenéis alguna dudita o algo, alguna cuestión que plantearme, pues ahí me busqué por internet. Me pedí amistad. Bueno, pues muchas gracias a todos y, si os parece, pues ahora, si tenéis tiempo, tomamos algo y continuamos charlando. Muchas gracias. Gracias. Gracias.